¡Cortale el párpado! ¡Cortale el párpado! ¡Qué lindo vivir así! Aún no escuché la campana. Es impresionante. ¡Ay, asumo! Lo perdimos. Ahora en streaming se puede. Está abierto eso también, a ver si, ¿no? Lo perdimos. Hola, Juli. No, lo ganamos. Hoy tenemos un programa muy argentino. Estamos reganados. Sí. Yo sé que está mal esto, esto es mala educación. Mal está la guerra de nutrición infantil. Las palabrotas. Es verdad. Chamaron de TEA que te sacan el título. Si vieras qué triste. Está la Argentina. Esto es un chipá. Un chipá. ¿Cómo se dice chipá o chipá? Chipá es más usual. En Misiones es más chipá que chipá. ¿Tiene la lógica de faina o faina? Es parecido. De velaustegui o velaustegui. O ituzangó. Al iscafo o al iscafo. Claro, palabra. Tomate la lista para ir a Uruguay. A mí me costaría empezar a decirle chipá ahora. Ya estoy toda una vida diciéndole chipá. Yo siento que si le digo chipá es porque me quiero hacer el paraguayo y me estoy haciendo mal. Porque si me decís que en Misiones le dicen chipá, ya está. Mirá, yo ayer le pregunté al invitado que viene dentro de un rato si tenía alguna receta familiar de esto por texto y me respondió con un audio diciendo chipá. Claro. Y si el chango dice chipá, chipá. No, no, no. Es verdad lo que dice Clemen. Nos hacemos lo que le decimos chipá. Yo si le digo chipá, lo limito. Que se llame como que ese es una gloria. Esto soy el tercer ratón del documental. Voy a caer redondo, como Fernando. Preguntale a él cómo se quiere llamar, Diego. Cómo se autopercibe. Hoy, primero buen día. Buen día a todo el mundo. Buen día a todo el mundo del otro lado. Llamen a sus amigos y a sus amigas. Aquí estamos. Está comenzando hermosa mañana, ¿verdad? Porque hoy tenemos la columna de Julián Díaz dedicada al chipá. En un rato va a venir el chango Spaciuk, un ícono de nuestra música. Un personaje maravilloso. Un acordeonista hermoso que va a estar con nosotros en un ratito. Hombre de misiones. Que además es amigo de Julián Díaz. Le pagó a Julián para esta nota. Va a venir el chango. Lujazo total que tenemos. Después viene Martín Rodríguez. Otro lujo. El miércoles es el programa que sale por un tubo. Está cargado. Sí, sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Menos que es el mate que te acabo de... Estuvo perfecto hoy, viejo. Mirá el mate que me hizo. Mirá el mate ese. Es hermoso. Y tiene la yerbita seca en un costadillo. Hay varios mates dando vuelta por acá. Este es el mate rosado. Es el más lindo. El mate de Palermo. El mate progre de Palermo. El mate progre de Palermo, pero me gusta. Harto desinsulto. Harto... Mirá, a mí peleame, insultame, pero nunca me corras por izquierda. Nunca. Bien, Clement. Gracias. Por eso lo bancamos tomando el mate rosa. El mate rosa. El mate rosa. Le construí. Le quiero preguntar al querido Julián. Sí, sí, arrancó la columna, ¿eh? No, no, Clementino. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Dos horas. Noto la yerba mate que trajiste. Noto un resabor que está en el límite. Está suyado. Está suyado. Está suyado. El suyito juega. Yuyao. ¿Sí? Suyito juega. Jugó ayer, no va a jugar hoy suyito. Suyitsu. Mirá vos, usa Yuyo, ¿está bien? No, me gusta Yuyo nada tanto. Bueno, para variar, aunque sea. No seas tan fundamentalista. No, no, está bien, está bien. ¿Cómo están, muchachos? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos arrancando bien el programa? Estamos contentos, ¿eh? Claro que sí. Estamos muy felices porque hoy vamos a hablar de todo. Hay muchas cosas para hablar. En instantes arranca la columna de Julián Díaz. Me interesa también la relación de la comunidad de este programa tan hermoso y de gelatina en general que tiene con el pancito de queso chipá. Vamos a hablar de las diferencias, ¿no? También con Julián porque pavo de queso, pancito de queso. En algunos lugares te dicen chipá y te dan una horma de una cosa rara. Claro. Muy dura. Vamos a hablar de lo, pero no, justamente no es negativo el comentario, los límites del chipá. Porque cada vez va avanzando más. Se le mete de todo. ¿Se puede hacer chipá con cualquier cosa? Claro. Claro. O hay cosas en el chipá donde no, hay cosas con las que no se joden, ¿no? No, no, no. No voy a spoilear. No me hagan empezar la columna. Ya hay sándwich de chipá. Está, ¿viste? Claro. Con dos chipáses. No, de hecho, en un lugar al que vamos nosotros a desayunar los viernes. Sí, una vez casi... Ah, o a mí era. ¿Qué te pasó? Que nos sacaron el chipá crudo. Y se disfrutó en el momento, pero yo en un momento sentí que me moría y no te lo quise decir para no preocuparte. Ah, no sé, no sé. Ahí hay un desayuno, que esto también se va a hablar en instantes con Julián Díaz, que es un sanguchito de chipá, que adentro le ponen un poco más de quesito y le ponen un piclecito, un pepinillo. Y queda increíble el pepinillo. Pero pará, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cositas que estuvieron sucediendo entre ayer y hoy. Muy cortito, porque después tenemos la columna de Martín Rodríguez, la columna política. Hoy vamos a hablar de la guante de la clase media. Espectacular. Que es grande, parece. Lo que queda. Sí, vos querías decir algo. No, estaba la gente hablando del tema de lo de chipá, chipá, y Matías dice, mirá, nosotros no nos imaginamos que hay gente que no le gusta el chipá. Claro. El chipá es una de esas cosas que me da bronca, que no me guste. Todos hablan de él con amor y pasión, pero a mí no hay chance de que no guste. Pero sí, quizás todavía no probó el chipá que tenía que probar. No, en qué te hizo Julián hoy. Lo que hay de fondo son unas ronquillas. Una noche tiene que ir a un club, conocer un chipá, y darse cuenta que en realidad le gustaba. Me llevó mi tío, me llevó mi tío a probar el chipá. Yo le pedí a la inteligencia artificial, lo que pasa es que no logré una imagen de alta resolución horizontal, pero le pedí que me haga un cielo de chipá. Hermoso. Mirá qué lindo. Fue lindo. Qué lindo que el paraíso sea eso. Tremendo. Mirá que vas al cielo y te encontrás con esto. Sí. Ojalá que yo haga fe y chipá. Le falta ver el video de Paco Amoroso del chipá. Le falta encontrar ese... Paco Amoroso comiendo chipá. Me erotiza. Qué lindo. Qué buen nombre se puso, Paco Lover. ¿Cuándo te sacaste la idea, la imagen de la cabeza, si es que ya fue así, Jessy, después de lo que vimos ayer? La quité durante el día porque tuve un día muy largo, pero va a volver en cualquier momento. Sí. Pido que la tengan a mano. Mañana. A quienes escuchan y ven el programa, son camiseteros, porque yo me puse hoy, me puse, hoy me traje una joya, porque tenía ganas de, me traje la del Rangers de Escocia. Mirá vos. Esta es muy buena, pero este tiene 20 años, más o menos, 15. Ese es muy lindo, porque acá jugó el pájaro Canigia. Es cierto. Como si no te engordaste en 20 años. Canigia libre. No, es impresionante. Es increíble. ¿A qué te refieres con camiseteros? Si la gente que nos escucha usa camisetas. ¿Te gusta la camiseta de fútbol, la casaca? ¿Son casaqueros, loco? Yo quiero tener una camiseta de Argentina, nunca tuve. Está bien. Se acabó la época de las radios que alguien decía quiero tal cosa y le llegaban 14. Te aviso, no pasa más eso. Padre y camiseta de Argentina nunca tuve. Qué bueno. Qué lindo. Si alguna de las dos cosas tienen para ofrecer. Impresionante. O el botero. Yo te voy a traer una camiseta de Argentina. Gracias, Clemente. Te voy a conseguir una camiseta de Argentina. La vas a tener que pagar vos. ¿Hubieras preferido un padre de algodón o una camiseta de algodón? Una camiseta de algodón. Nunca me hubiera hecho sufrir. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, Jessy tiene sobre la mano el tatuaje de su papá, ¿verdad? Mirá, acá está. Acá está, el tatuaje. Mirá. Ahí está, tiene tatuado a su papá. Fíjate. Qué bueno te quedó el tatuaje de tu papá. Mirá vos. Mirá cómo se tatuó las veces. Mirá los detalles, ¿no? Se tatuó las veces que la llevó a la calecita. Te canto re truco. Tengo el tatuaje de mi familia acá. Toda mi familia tatuada tengo. Los nombres, las ventas. Todos los que están vivos. Tremendo. Hijo de puta. Ay, Dios mío. Gente sin corazón. Un jersey daddy. Bueno, pará. Cositas que fueron pasando. Una de color, simpática. Simpática. Agárrate un chipá. Es increíble. Me lo pide. Julián, respetando los silencios. Así le pedía a mi tío Roque a Mabel un pellizquito más de pan. O sea, Roque, cuídate. Lenny Kravitz subió un video entrenando. Impresionante. Quiero decirte que hace poquito, hace un par de años estuve viendo unos videos de Lenny Kravitz entrenándolo, te voy a decir por qué, pero mirá lo de Lenny Kravitz con 60 pirulos más o menos. Mientras nosotros comemos chipá, ¿no? Él no come chipá. Decime que es de cotillón la pesa. Es de carnaval carioca la pesa. Es un ídolo. Es impresionante. El olor que debe juntar eso, ¿no? Claro, claro. Tiene botas. Es como que, claro, lo agarraron para hacer esto, pero él no estaba entrenando. Esto debe ser en medio de una gira. Y te digo por qué. Porque él tiene dos chakras, dos villas. ¿Viste que en inglés se dice villages? Claro. Tiene una en Bahamas y una en Brasil. Y es tipo un campo gigante y él entrena entre troncos. Ah. Entrena entre troncos. Como muchos jugadores que conoces. Sí, claro, exactamente. Y hay una sección de una revista, está en YouTube, de una revista de salud para hombres y de entrenamiento que se llama Mi heladera y mi gimnasio. Y él te muestra. La heladera la abre y es todo verde. Es todo verde. Es espectacular. Y es como vegano de solo comer cosas verdes. Como come el croma que tenemos acá de fondo. Solo come croma. Y entrena y mirá cómo está. Quiero decir que los levantadores de pizzas no envidiamos a los levantadores de pizzas. Igual él tiene un abdomen que no es necesario. Es muchísimo. ¿Para qué? No necesito tanto. ¿Para qué si es cantante? Le puedo pedir a la comunidad algo en particular porque quiero que aprovechemos la inteligencia colectiva que pasa acá en Gelatina. Qué lindo lo que decís. La vez pasada les pedimos talleres con niños felices hechos con inteligencia artificial artificial y lo hicieron. Para esto lo van a poder usar o inteligencia artificial o Photoshop. El viejo y querido Photoshop. Paintbrush. 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 ver cómo conseguir chipas para ilustrar la columna de Julián Díaz. Qué lindo. Más cosas que fueron pasando en el día de ayer. Un orgullo para la Argentina. Estamos todos de azul, chicos. Está la gente muy desesperada comentando eso. Yo puedo estar de gris también. Sí. Muy lindo. No nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Sale solo. No, salió solo. Es verdad. Es lo único que lo conseguimos porque acá hay pluralidad de voces. Además, ¿es el azul el color favorito? ¿Es mi color favorito el azul? Sí, sí. Grande, me di cuenta que sí. Entre el azul y el violeta. Eso silencio vale mal que mil pares. A Violeta lo conocí. A la azul lo. Déjalo pasar. ¿Sabés qué no entiendo? Qué biografía esa. ¿Sabés qué no entiendo? Tener un color favorito. Sí. ¿Por qué no? No lo puedo entender. Y peor ahora que hay personas favoritas. No es tan importante. Pero no es algo que decís. O sea, después de los ocho años no decís. Un día te das cuenta que casi toda tu ropa es negra. Claro. Eligiendo cosas. Te vas dando cuenta. Pero lo de negra es el truco para que... Es un truquito. Es un truquito visual. Después de comer tanto chivar. No te vestís de blanco. Y tener personas... Ahora veo mucho posteo en las redes. Yo que soy solo. Que se van dedicando cosas. Vínculos amorosos. Mi compañero, mi compañero. Mi persona favorita. Tiene que ser bochini tu persona favorita. Mi persona favorita es balá. No, eso sí. Eso sí. Eso sí. Pará, hay un mensaje. Entró un mensaje. No lo puedo creer. 3669-0877. Chipá, chipá. Me gusta ese chipá, chipá. Me enloquece cuando baila. Camina, lo quiero morfar. Ese chipá me va a matar. Chipá, chipá. Chipá, chipá. No me di cuenta. Chipá. Me gusta ese chipá, chipá. Me enloquece cuando baila. Camina, lo quiero morfar. Ese chipá me va a matar. Se da esta comunión, ¿no? Hermoso, hermoso. No solo es visual. No, no, no. Son también canciones. Grande chipá hubiera sido un lindo programa de tele también, ¿no? Grande chipá. Hay que darle a comer a las chancles. Sí. Un orgullo para nuestro país es que Macri ganó un torneo Bridge, ¿verdad? A ver. Macri salió campeón del sudamericano de Bridge. Yo no sé por qué no dedica toda su vida al Bridge. ¿Por qué? Aunque no lo creas, es a lo que más le dedicó tiempo. Es a lo que más le dedicó tiempo. Pero todo, todo. Todo, todo. Y no va a otra cosa. Mirá, de hecho, acá está sentado en una silla y está erguido. Eso es un montón. No, está montando una reposera. No le ves el respaldo. Está como haciendo un caballito. Es increíble. Qué cosa que... Bueno, no sé. Está en su mundo, se halla, ¿no? Discutó en Cali, Colombia. Pero eso impulsó a Argentina. Entramos a un torneo, ¿viste? Torneo Senior. Su triunfo. Un maté. Un día iba a pasar que su triunfo sea el nuestro. Sí, claro. Mirá por dónde entró la bala. Entró la bala por el Bridge. No eran cuatro años, eran diez minutos. Se habidió todo. Claro, ese triunfo mete a Argentina en el campeonato intergaláctico de Bridge. Por eso fue noticia. Por eso fue noticia. Yo soy muy fan de cuando me pone cara de preocupado. Es cara de cheto esa. Cara de cheto preocupado. Obvio, obvio, obvio. Se le hace acá. La charna papa en la boca. Sí, sí. Bueno, pero se ve que le importa. Esto sí. Y bueno, mirá. Es hermoso lo que estamos logrando juntos. Qué lindo. Che, la de mosquitos que debe haber ahí. No, porque es en otro ispa. No, porque no está en otro lado. Debe ser en Suiza, en algún lugar así. Yo salgo de pasto y para mí hay mosquitos. Eso es un green de golf. En los green de golf no hay. No, hay un mosquito acá adentro. Hay un mosquito acá adentro. Mirá, lo estoy viendo. Pero ahí le vi las piernas y no son bicolores. Es otro, es otro. No, este es... Vos sos un pajero hasta con los mosquitos. Esto es un amigo. Esto es un amigo. Mirá la pierna. Sí, nada. ¿Tiene piernitas cortas y de un solo color? Tenía las alitas muy cortas. Yo que se excita con los... Debe haber. Debe haber alguien que se excita con insectos, ¿no? ¿En serio? Porque hay todo tipo de categorías. Hay gente que se excita con todo. Conozco uno. ¿Cómo? ¿Conocés a alguien que se excita con insectos? Sí, una vez me lo contó. Dale, Juli. ¿Con qué tipo de insectos? En la barra de un bar te cuentan cualquier, cualquier cosa. Te cuentan lo que no le cuentan hace a mí. Contó que usaba mosca, una mosca para... No importa, vamos a dejarme. Ay, Dios mío. Ah, no, no, no. Pero no es que se excita con insectos. No, bueno. O usted hace utilización animal. Sí. Algún tipo de sofilia es. Claro, claro. O sea... No. No, estamos en contra, pero no vamos a juzgar a nadie. Mirá el pelo que acaba de meter aquí. ¿Cómo la usa? ¿Entendiste cómo la usa la mosca? No. No vamos a juzgar ni a las moscas, ni a él, ni al... ¿Estás refiriendo a la mosca literal o es la manera de decirlo? Se excita escuchando a Guillermo Belis. No, no, por ahí mosca... No, no, no. No, alita de mosca. Claro. Debe estar escuchando a Tommy en este momento, así que vamos a... Y con lo cara que está la mermelada, ¿no? No, no, no. Es un gastadero. Qué ronga, qué ronga. Parece un cuento de Mariana Enríquez. Sí, sí, sí. Se excita con un electrocardiograma. Le mando un abrazo grande a Brian, que me está escribiendo Brian de Centenario Sport. ¿Conocen Centenario Sport? El mejor lugar de camisetas de Buenos Aires. Él está ahí en el Parque Centenario. Yo le he comprado. Dice, les mandamos casacas. Una casaca para Jesse y Brian. Sí, de Argentina. Unas joyas que entraron de Argentina. Sí, sí, obvio. Brian. Obvio, Brian, por supuesto. Y me permito recomendarlo porque yo a Brian lo conocí hace un tiempito. Hace bastante que vende camisetas en Parque Centenario. Tiene un puesto muy, muy bueno. Tiene muchas de esas camisetas que ahora se están consiguiendo cuando alguien te las trae, ¿viste? De afuera y demás. Y a mí me ha dado. Yo le he comprado camisetas. Además, un día le pregunté, le dije, che, ¿se puede mencionar esto al aire? Porque la verdad que está buenísimo. Pero no por canjes, sino te puede caer alguien. Me dijo, no, 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 esto es un golazo, está buenísimo. Así que lo recomiendo. Vayan a sábados y domingos ahí en el Parque Centenario y pueden conseguir. Me sentí muy orgulloso la otra vez cuando salió la retro, la réplica de la del Mundial 94 azul. Sí. ¿Viste? Y recordé que yo la fui a comprar de primera mano en San Martín, en Gatic. Sí. Ya tenía muchas camisetas celestes y blancas. Entonces fui a buscar, ahí iba el loco Gatic. El mono Gatic. De ahí el loco Gatic sacó la pelota naranja para el Boca River. Claro. De ese local en San Martín. Y puede que Ceci consiga, en lugar de Daddy Sugar, su Daddy Cotton. Ah, sí. El Cotton Club. Gracias a Brian. Sí. Y Jumbot ahora ya está paseando en Happy. ¿No? Directamente porque ya está contestándole a los políticos y demás. Vino para quedarse. Tenemos un tuit de Jumbot, ¿no? Hay un tuit de Jumbot de, señor ministro, avise si necesitan un bot para medir los aumentos de electricidad con eficacia y transparencia. Tengo unos amigos que trabajan muy bien. Ya está. Es espectacular. Es hermoso. Es espectacular. Es realmente muy lindo. En el medio de todo esto y Millet tuiteó contra el periodismo de vuelta, pero desde el lado de la victimización. Pobre. Publicó un hilo largo. Un hilo, sí. Le recomiendo que no publique cosas largas porque la gente se cansa por la mitad, pero... Eran unas palabras raras, ¿no? No eran muy hijabo las palabras que usó. No es que estoy desconfiando, sino como que eran un vocabulario, no sé. Bueno, no le salió bien, la verdad, la de celebrar la posibilidad de que quiebre perfil. No le salió bien y tuvo repercusiones completamente negativas. Me parece que cada tanto, ¿viste? Que se habla de, bueno, tiene muchísima imagen positiva y cuál es la bala que entra. La bala figuradamente, por supuesto, ¿no? Obviamente. Yo creo que estas son pequeñas esquirlas que les entran, ¿viste? Cuando tienen estas patinadas. Lo de Jumbot es una patinada. Y la nota con Fantino, esta cosa de voy a darle una nota solamente a una persona que me tire centros. Bueno, a veces te tiran un centro y la puedes tirar a la tribuna también. Y me parece que pasó eso con lo de Fontevecchia. Había un detalle que es con lo de Fontevecchia que le dice todo el tiempo Tinturelli, ¿viste? Por la carmela que se da. Milegui es gracioso cuando quiere. Ese es otro detalle, ¿no? Pero lo bardea mucho por lo físico. A mí me da lo mismo, bardea por lo físico, ¿no? Pero lo está diciendo un tipo que la foto pide que se la saquen de arriba, que le hagan Photoshop en la página. Todas las fotos que sube a su internet son todas photoshopeadas. No, y que se queja de la luz. Que cuando no está la luz suficiente no quiere que lo filmen. Se pone loco con ese tema. No es que dice, che, saquemos otra foto que no me gustó cómo salió. Se pone loco. No, aparte no es que no es la luz suficiente. Es si hay luz no quiere. Si hay luz no quiere. Dio a una conferencia hace poco en penumbra, como el tema de Sandro. El primer acto de gobierno fue photoshopear su propia foto, ¿no? Es impresionante. Vos ves las fotos, es Hernán Drago con el pelo largo. Las fotos de su vel son increíbles, ¿viste? Así cualquiera. ¿Para dónde le pegará? ¿Con qué tendrá que ver? Y lo bardea por la tintura. Es impresionante. Es por ser una tintura. Vos cometás, Julián, con tus chipas. Yo estoy... Te alcanzo otro. Te acerco otro, Juliáncito. Dale, por favor. ¿A qué hora son nichos por vos? Así hice yo. ¿A qué hora los hiciste? Hice la masa anoche y hoy me desperté para traer los calentitos. No puedo creer. El chipa se hace a la mañana. Si algo aprendí viajando por el norte argentino, es que el chipa solamente se come a la mañana. De hecho, llegás a un lugar a las 9 y media a pedir chipa y te miran como hicieron a esos porteños. Ya estamos en la siesta. Se termina a las 9 y media de la mañana, ya no hay más. Che, Flor, acércate, ¿querés? Porque va a venir Flor y no va a tener cuerpo porque está de verde. Es chipanómana. Va a venir una cabeza sola. Se reconoce como... A ver si es una cabeza sola. Es fanática de chipa. Se reconoce como chipanómana. Cabeza flotante. Es impresionante. Es impresionante. Igual no te lo lleves. Caricias significativas al Jumbot. Muchos fans del Jumbot, claro. A ver, ponga audio, Marco, querido. Chipa, chipa en masita, chipa, chipa en ruedita por 500 pesos en constitución. Esa no la tenía. Bárbaro, bien. Que fue para el lado del chipa y la canción. ¿Cuál es, cuál es, cuál es, Selena? La de gol, gol, gol en tu casa. Ah, mirá vos. Hermoso. Muy bueno. Manden canciones con chipa también entonces, 36690870. Es que es la furia del jingle, claro. Se anunció que vuelve y la comunidad gelatina está enardecida con eso. Chipa, chipa en masita, chipa, chipa en ruedita por 500 pesos en constitución. Le puso huevo, le puso huevo y eso es muy lindo. Eso es muy lindo. ¿Cómo está el chat, che? ¿Está bien? No puede hablar, no puede hablar. ¿Por qué mataste a tus padres? Muy mirta. Yo quiero decir que para mí el programa de hoy ya terminó con el triunfo de Mauricio, por primera vez fue el triunfo nuestro. Ese es el corte, ese es todo. Yo ya no estoy, yo me puedo ir tranquilo. Por favor, quedá. No, háblate, por ejemplo, de Fantino diciendo quiénes somos nosotros para cuestionar una gestión. Claro, porque después hubo también un cruce, Fantino. ¿Mangel? Mangel, claro, en donde hablaban de este tema. Pero porque eran amigos en algún momento. Claro, sí, después de un día le cuestionó lo de la luz. Mirá, ahí está el chat, ahí está el chat. Claro. Mira qué lindo. Igual, o sea, yo lo veo en pantalla. No leo una goma porque no me traje los anteojos. Pero igual me gusta, me gusta verlo en pantalla que así que aparece. Dejan mucho Jumbot. Ahora lo aman a Jumbot. Sí, Jumbot está a tope. Jumbot está metiendo chistes, todo. Sí, 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 Jumbot. Yo metí mis bocadillos en el chat estos días que estuve de oyente. Sí, sí, sí. Es todo un aprendizaje el chat, porque hay un submundo ahí, decís cualquier cosa. Claro, hay como un foro dentro de... Eso parece el foro ese. Muy bueno, le mando un abrazo a Juan Di Loreto, que nos está viendo. Justo abrí Twitter porque quería buscar otra cosa. Y nos manda una tapa de cómo conseguir chipas. Pero a la inteligencia artificial no le salió bien. Entonces, mirá, lo voy a mostrar a cámara. Hizo una chica toda rodeada de chicas. Mirá vos. Qué arte, por favor. Excelente, excelente. Eso sí que es porno, food. Sí, 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 sí. Che, en Twitch dicen que... Lo dejo abierto para que alguien haga la canción en sí misma. Chipi, chipi. Con chipa, chipa. Chipa, 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 bombón. Chipa, bombón. Sí, sí, sí. Estoy buscando una foto para mandarle a los chicos del grupo de chat. Para que la pongamos de fondo. Porque quiero hablar una cosita con Julián antes. Porque saben que Julián no solamente es un gran cocinero, sino que además esa fotito que ahí les mandé, si la pueden para que se motive. Un gran hombre. Un gran hombre. Un gran hombre y un amante de la cultura. ¿Querés chipacito? Dale, dale. Tu creación. Mira, querido, estuve amasando toda la mañana. ¿Quién hasta la bolsa? Allí no te acepto. Porque una bolsita térmica es importante. Porque si salís a la ruta, si no se te enfría. El chipa frío no va. Ayer a la noche me dice, quizás haga chipa. Y yo diciéndole, no. No, no te molestes. A nadie le va a gustar. No, no, no. Julián es un hombre de la cultura. Julián es un hombre de la cultura. Y ayer, la persona, Julián es un hombre que está casado hace 13 años y está en pareja hace 24. ¿Puedes creer? Le mandamos un beso, por favor. Atravesando un momento muy lindo de su vida. Pero hay algo que lo puede. Hay algo que lo vuelve loco. ¿Te puedo pedir la foto que mandé? ¿La podés poner ahí un poquito? Mirá cómo se pone. Mirá, se me cayó la silla. Se me aflojó la silla, boludo. Julián es muy fan de Marta Argerich. Muy fan. No solo por lo estético. No, es la mejor pianista. Una de las 10 mejores pianistas del siglo XX. Sí, obviamente. El año pasado, Julián va siempre. Voy a hablar de vos para hacer la introducción a lo que quiero que hablemos. Un poquito serio, un toquecito. Pero Julián va siempre al Festival Argerich. Es una persona que sabe muchísimo de música clásica. Me ha pasado de acompañarlo el año pasado porque él me invite y de que Marta toque fuera de programa algunas piezas clásicas. Y que Julián me diga, esto es tal cosa, esto es tal cosa. No es un chamullero. No, pero es que lo que te pasa es que escuchás todo el día death metal, conoces las canciones. Sí, claro. Si escuchás todo el día música clásica, te pasa parecido. Exactamente. No, también escuchás folclore. No, escucho mucho folclore. Sí, sí, sí. Me gusta mucho la música, pero Marta es un emblema de la cultura argentina y es seguramente una de las músicas más relevantes de la historia argentina. Digamos, en la altura de Astor, Mercedes Sosa o Charlie. Como el gran panteón, lo que pasa es que Marta tiene una relevancia internacional muy fuerte y lo que hizo esta semana tiene mucho significado. A eso iba bien. Porque ella nunca habla. Marta tiene como particularidad que no da prácticamente entrevistas, tiene muy pocas entrevistas a lo largo de la historia. No hay, no hay, viste. Tiene 83 años y es una de las personas más laureadas. O sea, hace dos años le dio, no, hace cuatro años, no sé cuánto, Obama, tipo la condecoración civil más importante sea en la cultura norteamericana. Es una de las personas que más concierto ha dado. Y que salga con una declaración a bancar en un momento de la cultura es muy significativo. También me interesa preguntarle después al Chango, porque bueno, salió en todos lados, que hizo pública una carta donde le reclama al gobierno la continuidad de los programas, no solamente de la beca Marta Argerich, que es una beca que se formó hace unos años para el desarrollo y el mantenimiento de los músicos populares y de poder trabajar en el desarrollo de pibes con talento musical y de bajos recursos. Y también a bancar a las orquestas juveniles y demás planos, digamos, no solamente lo que enseguida saldrían a pegarle, que es como su rancho. Así que tuvo que salir enseguida el cuasiministro, que es a esta altura el subsecretario. Sí, nunca se sabe bien. El chabón a cargo. El chabón a cargo. El coso. A decir que no, que en realidad... El cono. Que en realidad se les había traspapelado el formulario X28 y que tenían que, bueno, que en realidad sí se iba a mantener. Porque es un papelón internacional. Marta Argerich, usted sale a correr con el desguace de la cultura, pone de relevancia lo que está pasando, ya en términos mucho más objetivos. Marta no es, ella siempre ha dicho que no es peronista, que no tiene, no está haciendo con esto un acto, sí político, pero no partidario. Y eso me parece que es rascendental, porque en este momento ya vimos con el cine que la visibilización internacional de esto es lo que les pesa mucho al chabón que está a cargo. Bueno, el Inca hoy anunció que ya no recibe proyectos, y que va a devolver los que todavía no estaban arrancados, pero ya había recibido. Es interesante lo que decís de Marta Argerich. Aclara que no es peronista, porque sería una bajeza inconmensurable ponerla en términos de o es kircha o es gorila o lo que sea. Sí, de todos modos, entiendo que te acordás bien la anécdota, la sabés bien la anécdota, ella lo que dijo en su carta es que sin el Estado ella no hubiera podido formarse como se formó cuando era una pianista prodigio, cuando era una nena que estudiaba con Bruno Gelber también y demás, lo conoce a Perón y ahí está esa anécdota. Sí, famosa anécdota de la ñatita, cuando le dice ñatita. Sí. Que va con la vieja, después de que gana mucha relevancia Marta como personaje, que siendo menos de, creo que en ese momento tenía 15 años, claro, ella es del 41, o sea que sí, será antes del 55, creo que es año 54 esta anécdota, que Perón le dice qué querés, digamos, cómo querés seguir formándote y ella quería formarse con el pianista más grande de aquel tiempo que era Freik Hulda, entonces tenía que mudarse a Europa, entonces Perón envía a su padre que ya era diplomático, digamos, para que haga su carrera diplomática donde ella podía tomar clases. Así que fue, y es buenísima la anécdota porque la vieja para congraciarse, la vieja era muy gorila, pero le dice que Marta quería tocar en la UES y ella pone para los secundarios y Marta cuenta que pone una cara de terror total, que Perón se aviva y le hacía que no por abajo de la mesa mientras le decía que sea la vieja y Marta le cuenta como esa anécdota que dice, mirá lo que era este chabón que ya se estaba como aliando conmigo, jugando como con una niña mientras le decía a mi vieja que sí, un concierto que Perón por supuesto nunca armó porque se dio cuenta que Marta no lo quería armar. Y a partir de esa anécdota Marta Argerich se va a formar a Europa, se va a Viena primero, después creo que se va a Suiza, ¿no? Sí, después. Cuebra, algún lugar así. Vivió siempre afuera, viaja bastante para Argentina y es lo que más mantiene el vínculo con el Teatro Colón y con su festival y es una persona además muy involucrada en el... Bueno, acá está el chango que tuvo, le llevó partituras a Marta, también lo puede contar. A ver, sí, tenemos... Estamos para que se siente. ¿Querés separar con un tema? Bueno, separa con Ortega y Gassés de Divido si lo recibimos al chango ahora y hacemos columna mixta con Julián y charlamos con el chango un poquito aquí en Hermosa Baña, la verdad. ¡Gracias! 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 Acá estamos, ¿eh? Acá estamos. Ahora sí. Estamos acomodando todo porque, bueno, somos una bocha hoy. Y encima en un rato viene Martín Rodríguez. Qué lindo. Estábamos, íbamos a hacer la columna de los chipás con Julián. ¿Para qué no está abierto? Para que abrimos todos, ¿eh? Abrimos todos y ya queda todo ahí. Ahí me voy cuando llegue Martín, porque esto ya es un quilombo. Te hicimos una misión hermosa. Te hicimos una misión hermosa, ¿no? 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 No, gracias por la chipa que me dieron. ¡Hasta chipa! ¿Aprobas? Es que es chipa, es chipa. A vos, por supuesto. Es chipa, es chipa. Mira, el chango está con Enzo de Martín y también acordeonista. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Me gusta, me gusta porque es programa federal. Tenemos un Buenos Aires de fondo, pero es todo la Argentina esto. Antes de empezar a hablar de música, porque íbamos a hacer una columna de chipá con Julián. Tu relación con el chipá, o con el chipá, perdón. Ah, me encanta. Primero, la chipa es... Los correntinos creo que le dicen chipá, otros le dicen chipá. Por ejemplo, cuando iba a Paraguay, ahí de posadas, en frente, Encarnación Paraguay, ponían la masa de la chipa alrededor de un palo de escoba y lo apretaban así, y lo hacían sobre la brasa y cuando después lo sacaban era como una chipa con un agujero en el medio. Espectacular. Y a ese le llamaban, los paraguayos le llaman chipá caburé y los correntinos le llaman chipán bocá. Entonces está buenísimo porque tiene como un agujero la chipa adentro y a mí me encanta. Y es ahumadito, como si lo sacas la brasa queda como ahumadito. Sí, pero nada, cómate cocido. Qué más, no se necesita más nada. ¿Cómo estás? No, no, es que tengo una pregunta... Siento que lo pierdo. Tengo una pregunta casi científica. ¿Cuándo es el último? ¿Cuándo no hay más? ¿Cuándo uno dice, me como el último? ¿Cuándo no hay más? Cuando no hay más porque en realidad siempre la chipa garpa. O sea, cuando sale recién y después cuando queda dando vuelta por ahí, en el auto queda un pedazo. Tirado en el piso, ¿no? Lo agarrás ahí y va, viste, entra, va como piña con mate cocido, con mate. La verdad que para mí es un gran alimento. Un gran alimento y además porque es harina de mandioca, almidón de mandioca. Entonces, de alguna manera, en esta nueva tendencia de los últimos años de tratar de comer menos harina refinada, harina de trigo. Entonces, por ahí es una gran opción la mandioca. Alimento arquetípico del pueblo unbuya guaraní, la mandioca. Ahí va, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo estás vos, Julián? ¿Estás bien? Muy contento, muy contento. Julián, una referencia. Un amigo del camino, un hombre maravilloso. Sí, sí, un gran organizador de escenas, además. No, y además un hombre muy refinado con sus gustos musicales. Cuando yo hacía mi programa en Radio Nacional sobre música. En Ramada. En Ramada, un día me decía, ¿escuchaste las polcas que escribió Brahms y Strauss? ¿Deberías hacer algo alrededor de eso? Siempre estaba tirando como data como para que uno investigue y a partir de ahí desarrollar todo un programa alrededor de un contenido. Esa es la diferencia entre Julián y yo, que para mí la polca es baila una polca de Alf. Y para él es Brahms. La polca es la primera música globalizada. Antes del rock and roll es la polca. Mirá. Porque es la música rural europea que viajó por todo el mundo. O sea, vos decís rock and roll y puede ser Jimi Hendrix o Charlie García o Pity o, no sé, Led Zeppelin o Mamazon de Papas. Y a todos le llaman rock and roll o Café Tacuba. Bueno, en el 1800 vos decías polca y puede ser una música tocada en dos cuartos que vos podías tocar, no sé, en Italia, en España, en el País Vasco, en Alemania, en el sur de Estados Unidos, en la música de Keyun, en el norte de México, en los gauchos de San Antonio de Areco o los misioneros o en el sur de Brasil. Es como el primer rock and roll que hay es la polca de alguna manera. Me fascina. Quiero, para meterle el tema al chango en la mesa, quiero contar algo que me pasó hace muy poquito con el chango, que lo sabe que voy a contar. Salgo a caminar hace tres, cuatro semanas por el barrio y a tres cuadras de mi casa de pedo me encuentro el chango que estaba subiendo a la chancle, al auto, sábado a la tarde. Digo, ¿qué haces el chango? Dice, no, vengo de Lanús, eran los días de las grandes tormentas, venía a tocar para los inundados en forma improvisada con el manager al volante y el chango venía de dejar el tiempo de su familia, todo para tocar para la gente inundada, para ver si se consigue más ayuda para eso. Y ese es el chango, el tipo más generoso que tiene la música argentina. O sea, hoy que lo llamás para ir ahora a tocar, para ayudar a alguien, bueno, no lo llamen, no lo llamen. El cumpleaños de mi vieja. Pero estaba corriendo, yendo de acá, viniendo, no sé qué cosa, pero no se hace el tiempo para tener esos actos de generosidad extraordinaria. Y bueno, ahí hay una cosa, me parece, que es lo que importa a la cultura, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que la gente tiene un concepto de cultura que pareciera que cultura es, no sé, es una orquesta sinfónica, tocando para la gente de smoking, y ese es un concepto tan mediocre y tan infantil del concepto de la cultura. La cultura es algo que abarca absolutamente todo. Abarca la orquesta sinfónica y tu relación con esos grandes compositores, pero también abarca la gente tocando en el patio de sus casas, y eso es la cultura. Y la chipa que estamos comiendo en la cultura, y la chipa que alguien come en el interior del país, y el mate es la cultura. Porque la cultura es todo un mundo de contenidos que se expresa en diferentes herramientas, en el alimento, en la poesía, en la música, en la historia, en la palabra, en el sonido, en las composiciones. Es como un espejo en el cual nosotros nos miramos y pensamos en voz alta. Es como cuando Atahualpa Yupanqui dice, es como una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino. Entonces la belleza no es las formas lindas y estéticas, subjetivas que nosotros pensamos. La belleza es esa mirada colectiva sobre la historia que nos atraviesa y la historia que nos habla a nosotros. Por eso nosotros tenemos una cultura que es una historia en común que tenemos en este lugar del mundo, y hay otras culturas que tienen otros elementos, otras condiciones que generan otro tipo de expresiones, que también son bellas y legítimas, pero nosotros tenemos esta para compartir el mundo. Es como, no sé, en el 2005 yo me acuerdo que hice mi primer disco internacional, y el productor de ese disco se llamaba Ben Mandelson, inglés. Entonces me dijo, ¿qué historia tiene usted para contar? ¿Cómo qué historia? Y sí, todo el mundo tiene algo para contar. Él grababa música africana, música de los Balcanes, música... ¿Cuál es la tuya? Entonces, ah, entonces digo, me estaba invitando a mirar el patio de mi casa, un inglés, y me decía, ¿qué usted tiene para mostrar? Y así es como hizo un disco que se llamaba Tarefero de mis pagos, que ahora que estamos tomando mate, el tarefero es quien cosecha la hierba en el interior de la provincia de Misiones. O sea, eso es la cultura. Entonces cuando uno plantea de defender los espacios de cultura, no está planteando de defender un concierto al aire libre, gratuito, pagado por un municipio, y todas esas pelotudezas de las cuales mucha gente critica, y a veces, muchas veces hay una observación sobre la tranza, y los intermediarios, y lo que queda en el camino y todo lo demás. Cuando uno habla de defender los espacios de la cultura, es defender los espacios en los cuales nosotros reflexionamos sobre nosotros mismos, que es otra cosa. Sí, me encanta eso que decías, que cuando quizás vas a grabar un disco internacional y pensás que tenés que internacionalizarte vos, y que este señor te diga, no, no, mostrame lo tuyo, pero lo más de adentro. Claro, porque justamente lo que nosotros escondemos es lo que el mundo está necesitando en este momento. O sea, en el contexto global, el mundo está esperando que uno ponga su color, su parte, su impronta. Si no sería un embola, imagínense todo el mundo que tenga la misma velocidad, el mismo flow, la misma impronta, sería como muy aburrido. La diversidad no es un problema, la diversidad es un tesoro. Pero qué es lo que hace que nosotros podamos ver esa diferencia, un refinamiento de nuestro carácter, un refinamiento de nuestra educación, que hace que nosotros podamos ver belleza en todo lo que nos rodea. Y ahí es donde uno dice, ah, qué bello que es esa Vidala, pero qué bello que es ese chamamé, qué bello que es la música de Astor, qué bella que es la pobresía de Yupanqui, pero también qué bella que es la música de Charlie, o qué bella son el sonido de la voz de Espineta. Y todo eso es nuestra cultura. Entonces, de eso se trata o no se trata, de defender porque hay... Bueno, pero también hay... La gente habla en función de... O sea, a veces uno debería invitarnos a que nos genere misericordia en la pobre y mediocre mirada del otro sobre lo que creen que es la cultura. Me interesa porque no tuve ni que darte un pie. Viste, te noto como comprometido con la situación. Hay algo que está, no lo tenemos ni que mencionar, y está, y está constantemente. Porque es que la música, la música no es algo que esté ajeno a la vida. Es como diciendo, te veo comprometido con la vida. Es como con tu todos los días. Es el todos los días de todos. O sea, la música no es una cosa o el arte o las expresiones estéticas, culturales, no son algo separado de la vida de todos los días. De cuando vos te levantás y decís, ah, bueno, ahora voy a tocar música. No, es parte de una construcción y en el cual, bueno, cada uno pone en ese contexto colectivo lo que sabe hacer. Uno trae un mate, otro la... No sé, ustedes, por ejemplo, acá, comparten contenidos, pero también crean un espacio en el cual se expresan otros contenidos también y que llegan a la gente. Y eso nos enriquece a todos. Entonces, cada uno hace su parte. El otro día había encontrado una reflexión de un terapeuta chileno, creo que se llama Jodorowsky, que hace una terapia que es muy interesante. Y él en un momento decía, lo que yo le doy al mundo, me lo estoy dando a mí. Y lo que yo no estoy dando al mundo, me lo estoy quitando a mí. Entonces, porque yo soy el mundo. Entonces, es muy interesante eso. Lo que yo estoy aportando a la comunidad, me lo estoy dando a mí mismo. Y lo que yo no lo estoy aportando, me lo estoy quitando a mí. Entonces, es muy importante la pequeña acción de cada uno de nosotros en esa suma de acciones y en esa construcción colectiva. Me encanta estar hablando con el chango espacío. Yo lo digo como si fuera radio y la gente no lo estuviera viendo. La gente está muy enamorada de chango. Es unánime y solo palabras de agradecimiento. Lo escucho hablar así de la música, obviamente. Y quería tomar aquella frase, viste, de Borges, que decía, estoy más orgulloso de lo que leí que de lo que escribí. Como que la literatura le había dado más como lector que como escritor. Y me pregunto si el pináculo de la felicidad musical para vos es comer chipá y escuchar música o estar sobre un escenario. O hay empate ahí. No, lo que uno llama la felicidad en la música es más que felicidad, es como un estado de abstracción, paz. Viste, porque ahí buscamos mucho, a veces he escuchado a algunos maestros y ellos dicen, la gente busca la felicidad y no ve el valor que hay, que es estar en paz. Entonces, lo más bello de la música es estar en un lugar, en un vacío pleno. No en un vacío vacío, sino en un vacío pleno. Cuando a veces estás tocando música, hay como una abstracción en la cual desapareces y es como no estás diciendo, yo estoy tocando, qué lindo estás sonando. Un trance. No, no, porque tampoco no hay que llenar, tampoco no es tan especial, pero digo, porque la gente también, el músico no es tan especial. Esa cosa de que les da de comer a los demás algo que los demás no tienen, no, es como mucho romanticismo, sino una abstracción. El tiempo tiene otra duración, la calidad de ese momento es de una calidad diferente. Por eso no es entretenimiento, es un momento de que algo de uno se enriquece. No sé, es como los budistas dicen que cuando hay meditador, no hay meditación. O sea, mientras diga, yo estoy meditando, estoy meditando, no estoy meditando. Hasta que algún momento dejo de hablar y desaparezco, entonces ese es un estado de meditación. La música es algo parecido. Mientras digo, estoy tocando, qué bien que suena, cobré, no cobré, me pagarán. Entonces, como diciendo, esto viene del estado, viene de un lugar privado, no hay música. Hasta que un momento puedes desaparecer en algún acorde, en una frase, en un momento colectivo en donde todos generamos un mismo sonido y ese es un regalo. Y es un regalo también para la gente cuando la gente se olvida de sus problemas. Me acuerdo que había un músico en el interior de Misiones que tocaba para bailes que se llamaba Luis Ángel Monzón y había una ley de Martínez II, ¿cómo se llamaba para el campo? La 1050 o algo así. Entonces decía, el gringo de la chacra, en el interior de Misiones, dice, cuando toca Monzón me olvido hasta de la 1050. Hasta se olvidaba de sus problemas económicos y por un momento el tiempo tenía un valor, es un paréntesis, es un sentirse a salvo. Kurt Mazur cuando dirige Beethoven dice, por momentos cuando toco Beethoven me siento a salvo. Pero ¿qué es a salvo? A salvo de las cuentas, de las deudas, de los problemas, de las discusiones. No, es un momento en donde el tiempo tiene otra calidad, otra velocidad. Es maravilloso y eso uno trata de sostenerlo todo lo que puede. Eso puede suceder en un gran teatro, en un gran festival, o aquí o en el patio de tu casa o en cualquier momento. O sea, porque uno no consigue los regalos cuando uno quiere. Por eso son regalos, uno busca desesperadamente y las cosas te sorprenden. Pero te sorprenden porque vos estás atento ahí a que eso suceda. El Chango empezó este verano con un ciclo que es muy espectacular, que tuve la suerte de ir, creo que fue en enero, que es Taco Izuela. ¿Qué es Taco Izuela y cómo arrancó? ¿Por qué nace Taco Izuela? Taco Izuela es toco para que la gente baile, porque por lo general... Tipo que ya tocó en el Colón, que ya recibió todos los premios, que toca en cualquier lado. Y con un ensamble de un montón de músicos jóvenes. Enzo es uno de ellos que toca el acordeón, Emiliano López que toca el acordeón, Santiago Torres que toca el acordeón, Fátima Serpa que toca el acordeón y que toca la guitarra, Facu Cano que toca el contrabajo y después Marco Villalba en percusión, Diego Arolfo en guitarra. ¿Y qué hacemos? Tocamos música del litoral, shotis, polcas, chamamé para mover el cuerpo. Pero no es para que venga a bailar el que sabe a bailar, sino mover el cuerpo. Y taco y suela es como una expresión de cuando golpeás las patas contra el piso porque algo te puede y el cuerpo habla porque el lenguaje de las palabras queda en la superficie de la música. Entonces vos necesitás poner el cuerpo. Entonces habíamos hecho unos conciertos en Niceto y ahora el 19 de abril tocamos en La Plata, en el Teatro Ópera de La Plata, este concierto de taco y suela. Y el 28 de abril o sea el 19 de abril en La Plata y el 28, el domingo 28 en el Club Niceto hacemos este taco y suela que es, bueno, tocar ahí mucha música para mover el cuerpo. Vienen algunos bailarines que realmente se bailan todo. ¿Y van a estar bailando entre nosotros o van a estar bailando? Es espectacular. Tenemos que ir, tenemos que ir. Es tu última salida, Julio. Es ahora que ya entra a cuartel. Entra en la domiciliaria. Sí, a cuartel de invierno. Y después, pero es como muy liberador porque baila el que quiere, como quiere, con quien quiere. O sea, no es que tenés que saber bailar. Hay que hacer esa salida. Es espectacular lo que se arma porque nosotros fuimos con Flor, lo que dice Clemente, porque mi compañera estaba muy embarazada. Entonces, cuando fuimos, estábamos medio al costadito y bailábamos como al costadito porque en el medio se arma un cachén en el medio que es espectacular. Hay que ir ahí. Un poco, total. Es como, a ver si los de la Lollapalooza, ¿viste? ¿Qué están esperando? ¿Que terminemos tocando en Londres? Lo hablo en mi otro laburo. A ver, no sé. Yanko, te quería preguntar por el tema de la gratitud. Te escucho mucho hablar de eso y de hecho hay una canción tuya. ¿Qué pensás de eso? Si es algo que lo tenés presente, incorporado, porque no es tan común que alguien se detenga a hablar de eso. Es como, no, posiblemente es algo que me lo digo para mí porque a veces uno pierde la perspectiva de las cosas. Pareciera que uno está esperando que suceda el milagro y el milagro está sucediendo y uno está distraído en otras cosas. Pero lo que pasa es que uno cree que el milagro es, no sé, es como que de golpe vuele gente delante tuyo o caminar sobre el agua y todas esas cosas y no nos damos cuenta que hay un corazón que late, un pulmón que se llena de aire, una boca que expresa las palabras que uno quiere decir, un ojo que mira. Y no vemos que ahí hay un milagro, que eso es un regalo, que ni siquiera está al alcance de nuestras manos de sostenerlo. sucede y nosotros creemos que, bueno, esto sucede y qué más, pero qué más, más querés todavía y perdés las perspectivas de lo que significa eso. Porque cuando no podés caminar, quisieras que suceda el milagro de caminar, cuando podés respirar, quisieras, pero cuando está sucediendo te olvidás de agradecerlo. Entonces, es como que es muy posible, es casi como un decirme a mí todos los días que el mundo no te haga perder la visión de la belleza que se manifiesta a pesar de todas las cosas. Entonces, y es como una manera de estar parado porque si no es como uno entra en una especie de neurosis y entonces todo lo que ve te parece que es una porquería y uno como pierde una perspectiva de la maravilla que es estar vivo. Es como, puedo hablar, puedo tocar, puedo sentir el sabor del mate, puedo sentir el sabor de la chipa. Parece una pelotudez, pero para mí no lo es. O sea, porque cuando no lo tenés, cuando no podés, te das cuenta de la diferencia que hay. ¿Qué estamos esperando? No tenerlo. Es como que la vida es una maestra muy cruel si nosotros no nos vamos a dar algunas cosas. Entonces, yo no quiero perder mi relación con eso. y por eso me siento como trato de ejercer la gratitud y el agradecimiento de todo. Es como cambiar el enfoque, es como las propias limitaciones me las pongo yo con mi grado de neurosis en cuanto a las cosas que me rodean. Entonces, es como, obvio, eso no significa que no tengas que actuar en el mundo, eso no significa que no tengas que ocuparte de las cosas del mundo, eso no significa que uno no tenga un montón de problemas o no sé si problemas pero un montón de ocupaciones. Pero bueno, esa imagen de Ulises yendo hacia Ítaca, todos somos Ulises yendo hacia la isla de Ítaca, todos somos los que estamos puestos a prueba en el mundo de la prueba y los dioses no harán por el hombre lo que el hombre no haga por sí mismo. Entonces, de alguna manera, la vida de cualquiera de nosotros, la de un albañil o la de un músico o la de un abogado o la de un doctor o la de un periodista es como la de Ulises hacia Ítaca. Entonces, tiene su encanto, tiene su maravilla y uno tiene que sentirse como feliz de cumplir ese rol en la creación. Voy a ir con la última antes de pedirte que toquemos. Tocamos, sí, porque vinimos con acordeón. No, una más, una más y ya está. El otro día con Matías Martín y Feo Barero lo entrevistamos a Wos, Wos te mencionó en una nota. Me llegó, me llegó, me llegó. Gracias por eso porque así después lo puedo decir a Wos, hagamos un feat. Yo lo veo, me parece que es un pibe que lo haría. Es hermoso, hermoso, hermoso y además porque yo conozco a su padre que es Alejandro Oliva que es un percusionista que en mi disco La Ponzoña, Ale Oliva es uno de los músicos de los percusionistas que toca y cuando ensayábamos ese disco seguramente Wos estabas recién era un niño empezando. Qué bello que la vida lo haya puesto en este lugar y que haya crecido tanto como artista. Y la pregunta tenía que ver con en un momento como el que estamos viviendo ya te referiste un poco obviamente a esto pero ¿se puede sacar algo positivo por lo menos desde lo cultural de unirse más de que haya como una transversalidad más entre géneros? Totalmente. obvio que sí totalmente porque yo creo que lo que se da no se da por un fin comercial el fin comercial es simplemente una consecuencia de que hay un interés mutuo de tratar de conectar con el otro y de estirar tu mano pero si encontrás otra mano es porque el otro también está estirando la suya entonces de salir de tu lugar cómodo yo lo he hecho todo el tiempo no sé he hecho un disco con músicos noruegos en hielo azul tierra roja no sé con Pereiner Battle y de golpe hay una cantante noruega que tradujo el bollero de Coco Marol al noruego y canta al noruego y decís ¿cómo se puede dar esto? ¿qué relación hay con el chamamé y con los vikingos en Oslo y toda esa historia y de golpe aprendieron a tocar chamamé ¿cómo no vamos a poder hacer un feat con alguien de freestyle o de hip hop o de rock o de jazz o de blues o de todo lo demás hay que esa limitación no la ponemos nosotros o esto de pensar que el acordeón es solamente para tocar chamamé o tarantela si vos podés tocar todo se puede intentar hacer de ahí a que después el resultado sea bueno como uno quiere y todo lo demás pero yo creo que es necesario y creo que la única forma de caminar en este contexto global no solamente de la Argentina es una manera colectiva y en el colectivo tiene que estar toda la diversidad el colectivo no puede ser formado por una pequeña fracción de la comunidad sino que tiene que tiene que estar abierto a todo entonces sin que uno deje de desarrollar la línea del lenguaje que maneja o sea yo no voy a dejar de ser un músico de chamamé o de música del litoral porque porque hago otros cruces pero en esos cruces seguramente yo dé algo y enriquezca el mundo del otro y el otro enriquezca mi propio mundo yo te conocí por divididos claro entonces bueno y hace 30 años y compartiste escenario con Iorio con Iorio por supuesto cuando hicimos Cebos Cebos y se portó como un caballero Iorio conmigo aunque todo el mundo en ese momento es como que lo miraba de muchas maneras y decía no ahí no y sin embargo él fue como un señor conmigo de donde viene el apellido de hecho una vez porque en una época el que operaba mis conciertos era Milker Gilaber que había grabado yendo de la cama al living dos minutos había grabado los primeros discos de divididos había grabado a Cerú era un operador y es con el cual yo hice Polgas de mi tierra un montón de discos y en esa época él operaba mis conciertos y fuimos a tocar a la provincia de Buenos Aires no sé si Junín o por ahí en un teatro y Iorio apareció a saludarlo a Milker y le dijo estás vivo todavía vos después de portarte tan mal que se yo y y y vino a saludarnos nosotros estábamos probando sonido en una en una pequeña sala entonces yo le digo al productor decile a Iorio si quiere venir al concierto que le dejo unas invitaciones que unas entradas para que él venga y y Iorio como nos saludó a todos nos dio mucha suerte y se fue entonces al rato le pregunto al productor y le digo y le dejaste las invitaciones dijo no lo que fue fue a la boletería compró un par de entradas y se fue pero nunca vino a ver el concierto o sea compró un par de entradas no para ver el concierto sino porque sabe lo que es cuando te producís independientemente y sabe lo que es difícil que es cuando tenés que sacar de vender las entradas para para bancar los gastos de producción y todo lo demás y para mí y para mí eso me pareció un gesto de conexión con el mundo del otro y un respeto por el trabajo y el tratar de generar espacios de trabajo que yo la verdad que espectacular que lo guardo en la memoria y siento como como no sentirme agradecido por cruzarme con gente tan contradictoria pero con gestos tan bellos como es entonces nada como a mí me pasó eso no me lo contaron a mí me pasó entonces lo tengo que contar para que para que para que no se quede en el olvido la primera vez que alguien toque en este programa es el chango espaciuc lo cual es un caso total vamos a cerrar con una canción para me decís la diferencia entre tu acordeón y ese acordeón eso se llama acordeón a piano eso se llama acordeón diatónica la famosa verdulera la acordeón que más viajó la charlatana la verdulera la acordeón que viajó por el mundo entero es esta la que trajo el acordeón al sur de Estados Unidos al norte de México a Colombia a Brasil la música irlandesa en el País Vasco ese es acordeón esa es la que viajó con el inmigrante la de botones que se llama verdulera y de ahí se desarrolló a esto mayor cantidad de tecla mayor cantidad de botones bla 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 y son dos colores diferentes que tienen y y a mí me gusta tocar así entre las dos acordeones así que nos vemos a la gente de La Plata el 19 sí en el Teatro Ópera y el 28 en Níceto y al que nos esté mirando lo tienen en pantalla y al que nos esté mirando en Chile el 25 de abril en el Teatro Nescafé de Santiago de Chile excelente y en mayo andaremos por el sur haciendo esto que nos pasó con Llorio remando y buscando lugares para tocar pero bueno los esperamos en Tacuizuela Julián gracias por la chipa gracias y a ustedes gracias a la chipa que me ha dado tanto vamos a tocar que es el curso cuateño vamos a tocar vamos a tocar vamos a tocar vamos a tocar vale vamos a tocar 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 nos estén mirando ahí y escuchándonos y nada mucha fuerza y lo que le doy al mundo me lo doy a mí y lo que no lo doy me lo estoy quitando a mí así que la sonrisa me la estoy dando para mí también así que y a ustedes son muy amables muy generosos Julián y a todos vos Clemente tú te le quit merci beaucoup me acuerdo girando por Francia viste yo no hablo inglés viste que Yupanqui había girado por Estados Unidos y le preguntaron ¿cómo le fue Don Atahualpa por Estados Unidos? y dice muy bien muy bien me duelen las manos de hablar en inglés entonces y girando por Francia también viste como que la única palabra que aprendí a decir es a pedir agua para el mate excuse me je ne parle pas français c'est pasé ou yo como el agüita caliente fundamental para lo matienzo Che listate Martín Rodríguez va a estar con nosotros vamos a estar en la columna de Martín Julián se queda obviamente porque lo vamos a obligar así que queda un ratito más pone el tema el tema de voz eso excelente vamos con descartable de voz y ya seguimos dale voy a ver si hay algo nuevo que buscar en tus ojos si hay algo viejo que me saque el enojo os insisto con la misma manera os queda inútil de atrapar los fugas voy a cambiar los pies de este lugar casi me convencen de que importa ser igual me vendieron gratis ese kit ultra especial con los tips de moda y tips para no mudar otra color afila que sale desafinada entre pantoninas y risas platificadas posarme en la vitrina y guillotinas afiladas va a ponerlo cabeza de princesas congelando hueco tu recuerdo grabado es un balazo en el pecho un cóctel de plomo y de sueños desechos de ángeles negros que preguntan por voz y cantan recordando quién soy no hemos aburrido que ser el que tiene miedo a perder hay algo más que mirar sin mirar que correr para atrás y pensar en después ¿dónde estás? nena decir ¿dónde estás? y gritas en ese mar no me vas a olvidar te olvidas de la sed que te dan a naufragar busco otro hueco tus recuerdos grabados un balazo en el pecho un cóctel de plomo y de sueños desechos de ángeles negros que preguntan por voz y cantan recordando quién soy otro hueco tus recuerdos grabados un balazo en el pecho un cóctel de plomo y de sueños desechos de ángeles negros que preguntan por voz y cantan recordando quién soy eh, eh, eh eh descartar eh, eh funeral funeral e ec eu descartar funeral funeral ¡ecant זá reuniol! funeral abuela abuela en el pecho o abuela una oreza metal Bueno, estuvo buenísimo Qué belleza, por favor Hermoso, es como que El miércoles es el mejor día Claramente El miércoles es un gran día A Martín Rodríguez Con nosotros también ¿Qué haces Martín? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Feliz cumpleaños Gracias ¿Cómo pasaste? Relativamente bien No me puedo quejar No me puedo acordar ¿Te incomoda que te salvemos por el cumpleaños? Hay unos mariachis que están esperando Que lindo Mientras no pongan la canción de Lenny Kravitz La canción más fea del mundo Esa happy No la tengo Sí, voy a tirar cláusula en Instagram Que no podés ayudar a nadie Sin poner esa canción Hoy ya vimos a Lenny Kravitz Entrenando Levantando pesas con pantalón de cuero Encima de eso Sí, sí No es solo su canción Sino él Esa es tu mancha Él está muy bien Pero él no come harinas hace como 30 años Esa cuerpa Él no come chipa No se da este placer No come No come No come Toma una pastilla y Y es largo Una sola Llegaron lindos mensajes, ¿verdad? Mucha felicidad de la gente Lágrimas extraordinario El chango tocando Conversando Encima pegadito Martín Rodríguez La humanidad Y nosotros también somos esto Mirá vos Qué lindo Qué emocionante Cómo volver al aire Después de ese momento Citan frases que dijo el chango Lo que veo al mundo me lo doy a mí Gracias Gelatina Hermosa entrevista al chango Muy importante que circulen estas voces hoy Más que siempre Qué lujo el chango Bueno, hermoso Gracias por tanto Capo, total Espectacular Te amo chango Bueno, el momento en el que estaba tocando Fue una catarata De agradecimientos Más de mis corazones Te amo de todo Chámame Crudo Para mí que es el disco que Bisagra, ¿no? Que cambia Como que el chabón ahí Empieza como en otra Una cosa Buenísima Y Podcast de mi Tierra Que es como un documental, ¿no? Está buenísimo Él hace un viaje por toda Provincia de Misiones Grabando Bueno, eso lo cuento un montón Y está también en su En el programa que hacía En Radio Nacional Lo cuenta con mucho detalle Cómo va grabando Los músicos locales En cada lugar Para tener un registro Antes de que desaparezca Porque había muchas cosas Que el chabón Siempre tuvo como mucho desprestigio Hasta el mismo momento Del folclore Claro Como en una época Que se subestimaba mucho Todo el litoral Así que Claro Hay muchos homologan Comillas A él Como Él al chabamé Como piazola en un punto Al tango, ¿no? Como alguien que lo Claro Que fue más allá De los límites, ¿no? Él y yo creo que Raúl Barbosa Que es un genio Sí Me gusta Con Wikipedia afuera En esta ratita Un podcast de rugby Guleando a cuatro manos Juro que no Juro que no Soy fanático Te lo dije Sí, sí Por eso te dije Vení temprano Vení temprano Que hay chipay Chango espacio Y Julián Díaz No, pero además Yo no sé Le hacés una pregunta A alguien que admirás Sensaciones ¿Qué le decís? Sí, preguntarte sensaciones ¿No? Y pero viste que Después te acostumbrás ¿No? Sí Y yo Lo veo Claro Le preguntamos a Julián ¿Cómo hizo el chipá? Obvio Obvio, obvio Mirá, lo mira Y no lo toca ¿Querés que lo corramos Delante tuyo al chipá? No Mirá, ahí se va el chango Chau, chango Gracias por todo Después el chango ¿Querés decirle algo Martín? Fue corriendo y me tiró Un autógrafo ¿Querés pedirle un autógrafo? Che, vamos todo el equipo A verlo entonces Se arma Por supuesto Primera salida de La Hermosa Mañana ¿Verdad? Nos vamos todos A Niceto a bailar unas polcas Sí Como primera salida Pero para mí Que la que nos tiró de Iori Es para que paguemos la entrada Para que no se la manguemos Ah, tenés razón Una gran enseñanza Es verdad ¿En Niceto lo del baile? Sí, ahí, ahí La comisora que es espectacular Yo fui y la pasé genial ¿Vos bailás? Yo bailo muy mal Pero si me empedo un toque Bailo un poco menos mal Nadie baila bien Nadie baila bien No, si te empeda Cualquiera que se empeda Lo que hace es notar menos Que baila mal No es que bailas mejor Es como hablar inglés Claro Es como hablar inglés Te tomás dos tequilas ¿Crees que hablas mejor? ¿Crees que hablas como vos? ¿Vos bailás bien, Jessy? Me defiendo, creo Bien No tiro unos pasos elaborados Te seguimos a vos Te vamos a seguir a vos Y pero esto no sé Cómo será el bailar acá Un tutorial Te explica Lo básico Nos vamos a dar cuenta Donde nos llegamos, siento El problema es Yo la imito Trato de seguir a alguien Yo me veo bailando Y soy el que no sabe Y me ve fuera de contexto Y dice Tuvo un problema Vos hacés unos pasos Ah, está en rehabilitación De medio cuerpo paralizado Algo le pasó Vos tenés unos pasos Que hacés a veces Con manos Izquierdo, derecho Izquierdo, derecho Claro Bueno Mira Qué pequeño se siente uno Ante la inmensidad del arte, ¿no? No te agigues, Clement Hablamos del baile Y se fue ¿Cómo le hacés una pregunta ¿Te imaginas si le estabas preguntando al Chaco? Muy bueno Un día va a pasar En el medio de una serie Claro, claro Bueno, vamos a entrar a la columna de Martín Rodríguez A partir de este momento Que es columna Es charla Son preguntas Es como una entrevista que le hacemos Me encanta este espacio Porque ayer me dijiste Vengo pensando en el aguante En la clase media Y el aguante Creo que lo primero que me viene a la cabeza En este momento Es sobre el límite ¿No? Porque creo que muchos nos preguntamos eso ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llega ese aguante? No sé si tus pensamientos Rondan por ahí Pero bueno Es lo primero que a mí me viene Digo ¿Eso es algo que vos pensás? ¿Hasta dónde llega ese aguante? Sí Esta semana El tweet De haber circulado muchísimo El tweet de Toto Caputo Sobre la guerra a la clase media Muestra algo Un detalle Que es curioso Y es Ellos enfrentan un poco Lo que engendraron Es decir Hubo un decreto de regulación Para las prepagas Las prepagas metieron aumentos Aumentos fuertes Es un sector de la economía Muy cartelizado Tenemos un sistema de salud Que es más complejo Que lo que voy a decir Pero que también se explica así Es un sistema tripartito Vos tenés la salud pública Tenés las obras sociales Y tenés las prepagas Esas serían las tres partes Después tenés hospitales municipales Después hay que ver en cada lugar Cómo se descompone Pero en principio tenés esas tres patas Atraso grueso La caída posible de las prepagas En mucha gente Puede ser también Un cuello de botella importante Del sistema público O sea, por ejemplo Que en general lo hacen los más pobres Son los que van a los hospitales públicos Y millones de personas Intentan Homologan la posibilidad De progresar en la vida Privatizándola O sea, llevando Yo, yo me pago una prepaga Para no decir No señalar con el dedo ¿Es que uno se paga la prepaga Y después la prepaga No tengo un ser No Entiendo que ante una crisis Muy grande en tu salud Sí, pero En general pedís un turno Y es para tres meses también ¿No es? Viste que era como El estigma del Estado era ese No, si pedís en el Fernández Te lo van a dar para agosto Sí Pedís en los Arcos Te lo van a dar para agosto también Sí, sí, sí No, y además En la Argentina Es decir, la clase media Que es siempre un concepto muy Todos entendemos de qué hablamos Pero a la hora de definirlo Se vuelve más difuso ¿No? Que es la clase media Si se mide por nivel de ingreso Por capital, cultura Bueno, en fin Es un gran debate Tiene historiadores La clase media Es un tema Ahora, ¿dónde está la lucha De la clase media Por persistir ahí? ¿No? Que es básicamente La promesa argentina ¿No? Es decir, del 83 para acá Cuando ganó Alfonsín La promesa nacional Es ser de clase media Ni patria socialista Ni patria peronista Ni, digamos Ni revolución bolchevique O sea Es la promesa argentina Y es la distinción ¿No? Es decir, en algún sentido Decía John William Cook Decía El peronismo es el hecho Maldito del país burgués Y uno podría decir Que la clase media Es el hecho maldito Del país peronista Tenemos una clase media Fuerte, amplia Indomable en un punto Y el otro día No digo en cuál Para no estar en detalle Pero la oficina Del plan médico De la prepaga Se ven escenas Digamos Que parecen De pugilato De oficina pública ¿No? Digamos Gente desesperada Por no caer Porque se le haga Un descuento ¿No? Es decir Empieza a haber un clima En esas oficinas Más pesado Y uno dice Bueno ¿Qué te define o no De clase media En algún sentido Y bueno La posibilidad De pagarte tu propia ¿No? Tu propia prepaga ¿No? Por ejemplo Entonces Estamos viendo Que hay un riesgo Mucha gente Siente el riesgo De caer ¿No? El riesgo De caer Visto en La relación Con la posibilidad O no De pagarte Esa cobertura médica Es la reformulación De la frase Caer en la educación Pública Es caer en la salud Pública Es una cosa Exacto Yo creo que en la educación Se juega otro partido Digamos En otro sentido Sí, sí Obviamente Yo creo que en la salud Es un tema Que uno diría Mi favor La prepagasta Y no se sabe Porque la salud pública Es muy buena Hay hospitales nacionales Son buenísimos Etcétera Pero bueno Ah bueno Porque está demonizado eso Porque vos decís La salud pública Es muy buena Y un montón de gente Te dice ¿Qué va a ser muy buena? Si está atestado La guardia Está llena de gente Está lleno de inmigrantes Bueno Por eso es buena también Claro, claro Después lo ves Eso estadísticamente Es irrisorio Y el prestigio profesional Hablás con Buscando un médico Te dice No, no Pero ese atiende En el barra Como que el prestigio Sigue estando más dado Por la estructura estatal Y por el médico Que es capo En ese estado Que el que es bueno En una clínica privada En el segundo cordón Del conurbano Entiendo además Que las prepagas Hacen la cuenta Y llegan muy rápidamente A la conclusión De que si yo duplico El precio Se baja gente Pero gano lo mismo Y los primeros Que se bajan Son los más grandes Los más aniosos Que son los que más usan La prepaga Entonces cuanto más aumento O sea No hay daño Acá no hay Acuerdo entre privado Donde si no me das El buen servicio No es que O bajame el aceite de oliva O no te lo compro más Todo el tiempo Es un negocio más grande Porque Porque se van yendo Se van yendo Los viejitos Los primeros que se van Que son los que más Estudios se hacen Si Ya te diste baja Diego Tengo que hacer un llamado Tengo que hacer Igual estamos todos Estamos todos Border Eso es loco viejito Obvio No yo fui a ver Y digo Los tres pibes Y te decís Bueno me bajo yo Si Digo La sensación es que La era Millet Entró Al Al closet Digamos Entró A los cálculos Que hacen muchas familias De clase media Sobre qué priorizar Y qué gasto Ayer hablaba Con una Una consultora Para mí muy lúcida Que se llama Sheila Wilker Y decía Decíamos Hay un consenso De consultoras Para ponerlo así Porque decían Hay un consenso De las consultoras Que mi ley No pierde Apoyo Incluso recupera Alguno perdido Crece abajo Digo abajo En sectores populares Y Probablemente Sectores medios Y sectores medios Incluso De mayor escolarización Lo va perdiendo Ahora viene Digamos Estudios cualitativos Esas consultoras Dicen Que son más Entrevistas en profundidad Dicen Bueno La gente naturaliza El ajuste Por ejemplo El gasto sedentario No voy a comer afuera No salgo No voy al cine Se pone más complicado Con los chicos Es verdad Decirles que eres un pibe Obviamente Tenés ahí Un amotinamiento Importante Y además Con los gastos Básicos de los pibes Básicos Útiles Y también los pequeños gustos Llevar un pibe a algo Vinieron las vacaciones Invierno Vienen A ver los títeres De Don Florello Claro Algo hay que hacer Y la oferta Es cara Entonces O mucha Y ahí Entonces Ahí está entrando Yo creo que ahora Está entrando el gobierno En esa zona Y el mes que viene O ahora En breve Vienen los tarifazos Sí Ya empezaron a llegar Algunos ya llegaron Claro Igual ahí Ahí yo creo que es la parada Realmente la parada difícil Del gobierno Es esa Hay mucha gente De muchos meses ¿Vos decís que eso puede herir Un poco la relación Es una fuerza política Que tiene una gran base De clase media De clase media Incluso en sus principales Figuras políticas Digamos Son En general Estamos hablando De las caídas Me caí de la clase media Bueno Te caí de la silla pública La silla pública Y entonces Pero a la vez Era No tocar tarifas No tocar tarifas A mí me obsesiona Como empezar a ver Cómo se reconstruyó La política Después del 2001 Que es nuestra generación Sí, sí Claramente Vimos Como caer las torres Valga la metáfora Vimos caer a de la Rúa Vimos toda Esa bisagra de época Y sobre qué se reconstruye Cuando vos vas para atrás Y por ejemplo Te situás En el principio Del gobierno De Néstor Kirchner Vos de esto Te vas a acordar La primera pelea Con Scioli La que hemos hablado Fue Porque En la primera gira Del presidencial Sale Kirchner de la Argentina Y Scioli En un off O en un on Ya no me acuerdo Pero da unas charlas Con la prensa Que era muy común Es muy mediático Y plantea la actualización De tarifas Mirá No me acordaba eso Volvió Kirchner Y sacó de la salida Pero mandó a repartir El premio Tarmiento al Senado Entonces Vos decís Estaba O sea Hay problemas Que se arrastran Es decir No La gran Gran discusión Del gobierno El frente de todos Gran discusión De Martín Guzmán Y el equipo Que no era propio Que estaban Metidos En el Ministerio De Economía El Ministerio De Producción Bueno El tema de tarifas La segmentación La Argentina Pueda hacer la segmentación Todo el mundo te explica No Que se puede Que no se puede Están como Viste Como siempre dicen Las dos bibliotecas Pero se puede ni tocar Es decir Macri también tuvo ahí Un cimbronazo No obstante Después ganó La elección de medio término Porque fueron regulando Esos tarifazos El primer ministro popular Popular no en el sentido Más optimista Fue Garanguren O sea Tarifas es como Tocar el cable De alta tensión Porque es lo que llega Por abajo de la puerta Y bueno Y hubo muchos años De postergación Lo que pagabas Cómo se elaboraba Lo que vos pagabas Hay gente que dice Yo pago 500 300 pesos de gas Es insólito Y hay gente Con garrafa Igual ni te lo preguntabas Pero hay Hay más factores Que hoy pueden afectar Ese aguante De esa clase media Porque antes de las elecciones Era No Los quieren asustar Con que el bondi Puede valer 700 man Hoy en Bariloche Vale 9,80 Un pasaje bondi Sí Parece que el romance Ese del gobierno Con O de la imagen positiva Que tiene Que todas las consultoras Tan crédito No tuviera Alguna línea de corte Además de las tarifas Todos los gobiernos Tienen un prolongado Momento Digo De la Rúa De la Rúa Peor presidencia La más corta Yo O sea Los gobiernos nacidos En las urnas Dualde no Pero los gobiernos nacidos En las urnas Tienen un periodo de gracia Que se extiende El año 2000 Para Claro Ya en el otoño Mete el corte Del 13% Creo Pero digamos Tienen O sea Alberto Fernández En el otoño Del 2020 En plena pandemia Medía por las nubes Sí Pero hasta cuando Digo En el marzo Junio Empieza a caer Y yo creo Que Hasta un apotito Que se sacó No Un poco antes Vicentín Vicentín Barbisky Bueno Empezó en febrero Del 21 Y la foto Del cumpleaños VIP también Y después también La difusión De 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 los del PAMI Que se fueron a México O sea Hubo Hubo como Mucha casta Mucho ruido a casta Que no lo calcularon Ese gobierno Incluso Alberto Fernández No estaba convencido Que había que tener Ningún gesto demagógico Que no Que eso era No Si ahora la gente Necesita al Estado Cómo vamos a bajarle Los sueldos Había Había una idea De que no había Que ceder Ante la antipolítica Si todo el mundo Se ajusta Ajustate vos Porque el ajuste Que hubo Era La restricción De tener una actividad Económica Toda esa situación Pero duraban No duraban Yo tengo la idea De que la idea El concepto Luna de miel Está perimido Pero bueno En general Los gobiernos Más o menos Mantienen Sostienen A Cristina Cuando reeligen El 54% Le costó mucho Entender Que eso estaba roto O que se le empezó A desgranar Ese 54% Por ejemplo En febrero Del año 12 Que vino La tragedia de 11 Y después Lanzó unido Y organizado Vamos por todo En realidad No es nada La arquitectura El 54% No está tocada En septiembre Tuviste un cacerolazo Terrible Porque metiste el cepo O sea Se acusa Recibio Y se pagan costos Hasta ahora Pareciera mantenerse Esta idea De que Hay una tierra arrasada No hay alternativa Esa es la idea No hay una alternativa Ante Es como Es esto o nada De plata o mierda Sin plata o mierda Pero tengo la sensación Esa como que No hay ninguna alternativa Tampoco veo Que desde Desde la oposición Se levante cabeza Sacando algunas figuras Muy especiales Que se levante cabeza Para una construcción No sé si es calculado Si no encuentran Una manera de hacerlo No sé cómo lo ves ahí Sí Porque no hay a dónde volver O sea Vos todos los Todas las fantasías De los fracasos También estaban contenidas Con la posibilidad De volver hacia atrás Incluso Si vos querés Menem gana Les elecciones de 2003 Gana Es el que más saca No gana Tiene un poco O sea Pero bueno Eso fue un periodo También muy especial Pero supongamos El fracaso de Macri Sí Significó Que el frente de todos Era una especie De armisticio En la interna peronista Decir bueno Está bien Volvamos un poquito Estábamos mal Pero íbamos bien O sea Hay una idea De a dónde volver Incluso cuando empezó Lo de Alberto A caer Caer su popularidad Y qué sé yo Bueno La oposición En ese momento Realmente la tenía ganada Juntos por el cambio Que a los ojos De lo que es hoy El gobierno de Milley Es visto hacia atrás Como decís El país funcionaba Bajo un bipartidismo Bastante ordenado ¿No? Sí, sí, sí Hoy es probable Que no hay Y a qué volvés A dónde volvés No hay una sensación De No hay que ir Para atrás ¿Me querés decir algo? No, no No hay que No hay que Qué lindo que sea Sí, sí No hay un lugar Donde refugiarse No tenés a dónde volver No hay nada Claro No hay nada Esa yo creo Que es otro fuerte Pero también Son periodos cortos Es cierto que Exageramos la foto Para ver una película O sea Son periodos cortos Si estamos entrando en abril Son cuatro meses de gobierno Y es un presidente Extraño Es difícil de entender Vuelve Por ejemplo Ahora se está volando a Miami A recibir otro premio Y encontrarse con Elon Musk Que él le da un trato Como si fuese un hombre de Estado Como si se encuentra con un presidente Si él dice Va a ir a Texas A la fábrica de Tesla Pero Bueno Y eso ¿Qué le trae a la Argentina? No está claro Las giras presidenciales Tenían Alfonso Viaja a España A ver a Felipe González Menem Viaja a Estados Unidos A encontrarse con Bush Cada presidente En su gira Mapeaba Acá es confuso ¿No le da un poder simbólico Que hoy por hoy Resiste mucho más que No te digo un poder real Porque creo que lo tiene también Pero digo Ese poder simbólico Le permite construir Esa fantasía Que está Que está ofreciendo Yo lo veo muy río Revuelto Incluso No haríamos bien En subestimarlo a Millet Que todo el tiempo Subestimábamos Igual no va a ser Al final hace todo Lo que dice que iba a ser Igual eso Al final gana Eso lo decía Mucha gente Que votaba Patrita Bullrich Y después decidió Otra Millet Y decía Igual lo voy a hacer Porque no va a ser otra cosa Si el votante Baglini Que la idea es No, el tipo se va a moderar Si, si Lo votaban bajo la expectativa De que se modere Igual tampoco le quitaron El aposo El teorema de Inilga No, al revés O por ejemplo Yo no sé No, no Chamuyo de Política Exterior Pero uno diría Por ejemplo Él prometió Ya sabemos que es un hombre Que cumple las promesas Eso habla bien de él Ir a Ucrania Hoy O sea La guerra en Ucrania Le están sacando el pie A Ucrania La OTAN Le está sacando A Estados Unidos O sea Era insostenible En una guerra tan larga ¿No? Sí Vamos a dos años Claro Y obviamente Ucrania para sostener la guerra Depende del apoyo externo Y él viaja Él se identifica Con Donald Trump Que puede ganar la elección Este año Y que es un hombre Que plantearía De movida Una negociación Entre Ucrania y Rusia Que haga no continuidad La guerra O sea No se acomoda Tan No es tan didáctico No, no, no En ese sentido Es complejo Y la ubicación Exterior De Melay También Me genera curiosidad Si en esos estudios Encuestas Y sondeos De supuestamente De imagen positiva Todavía Hay algo Que se refiere A algo Entre comillas Que se le valore O que caiga bien En él Porque estamos hablando De un presidente Que no tuvo territorialidad Que es él Ganó las elecciones Él Entonces más allá De si una respuesta Tipo fuera Así no se podía seguir Estábamos regalados No más kirchnerismo Lo que fuera Hay una repregunta Hay una situación Donde algo De lo que hace Llamarle no sé Habilidad política Si la tuviera O algo de su persona Cae bien Sí ¿Qué? Yo te voy a decir En varias líneas De respuesta Primero que es contra la casta La idea de que O sea De que va contra la clase política Eso cae bien Él tiene una falla estructural Que utiliza Que es la siguiente Nosotros votamos cada dos años La composición de las cámaras Está en esa mezcladora Él no gana en la elección general Él gana en ballotage Hay un desfasaje Entre El número final Que es decir El 56% de argentinos Lo votó Y que tenga 40 diputados Sí Ese desfasaje Es sistémico O sea El tipo está obligado A recostarse Sobre una casta A la que odia Incluso sabemos Que él El otro día En la última entrevista Explica el kirchnerismo Como lo entiende Y es más Es muy común En el diario La Nación Leer cierta homologación De estilos Dicen Cristina y Milley Se pelean con la prensa Cristina y Milley Critican en público Tal Se pelean con la justicia Se pelean con la justicia Todo lo que haga Milley En La Nación Se espeja con el kirchnerismo Se espeja con el kirchnerismo Con un populismo así Y a la vez Él Él tiene martirria Por ejemplo Con los radicales Que le acaban Que se va a presentar La ley base De nuevo Más acotada Y por ejemplo El tema laboral Lo mete de Loredo Va a ser una columna Un día de Loredo Sí, sí, sí Podemos hablar Corazón al desnudo Una persona rarísima ¿No les parece? Es fascinante Es fascinante Cuando terminé de entender A mi ley Que empezó a entender A Loredo Que es más difícil Me pasó a llorar Porque no lo podía ayudar Hay unos discursos históricos Del tipo en la cámara En Córdoba Que son increíbles Después se los voy a mandar Pero digo Que le van a meter El paquete laboral Que es más reducido Que tiene que ver con No sé Hoy lo leí Ahora me olvidé Pero que es lo menos picante Con la CGT A la que además Se van a Invitaron Creo que hoy a la tarde Se junta Franco Con la conducción de la CGT Pero digamos Entonces Tu respuesta Contra la casta Yo creo que se sostiene Hay una expectativa Entonces dicen Bueno, estoy como el orto Pero tengo una expectativa ¿Y cuál es la expectativa? Porque en eso Mi ley es brumoso Es un bosque Pero tiene árboles Tiene un árbol Que es la inflación Si baja la inflación Que él baje la inflación A costa de matar Gran parte de la economía Pero que baje la inflación ¿No? Y bueno Y la expectativa Obviamente es el rebote La B ¿No? Es decir Que es difícil Porque por ejemplo Hay un índice Síganlo El índice Construye Creo que se llama Que es un índice De las principales Empresas que producen Cemento Que despachan Todo ese tipo de materiales Para la construcción La caída Por ejemplo Interanual Hay un 40% Menos de actividad En la construcción Que el marzo del año pasado 40% ¿Por qué? En parte Por la disminución O el fin de la obra pública La obra pública Es un motor Macri lo hizo en el 2017 Del repunte de la B O sea Él se quitó una herramienta Otro puede ser La recomposición salarial Bueno No están homologando Los convenios de camioneros Por eso Pablo Moyano No va a ir a la reunión Entonces A los jubilados Los cagó Con el ajuste anterior Entonces Decís Jubilaciones Y recomposición salarial Más renga Sino obra pública E inversiones ¿Y quién va a invertir Si vos no podés Ni cerrar todavía Una ley Una ley base Un marco regulatorio Que le permita Ingresar capitales Que sería Básicamente Generar las condiciones Para abrir el cepo Que es el que Lleva dólares Y después se los quiere llevar De mínima Y además es una persona Que no volvería para atrás Porque te escucha tu columna Y dice Bueno Volvamos con la obra pública No 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 hay plata ¿No? Como dice el hombre Y en ese contexto ¿Cómo puede ser que caiga Con un bot de Jumbo? Si se jacta de los números Se jacta de llevar Un registro de economista De la economía Siendo presidente ¿Cómo puede ser tan torno? Él dice una cosa Que es los canutos Dice La gente está Sacando Y hay una red Que tiene que ver Con préstamos familiares Que tiene que ver Con una bicicleta Que tiene que ver Con No sé Creo que todavía Le da un plafón Hay una economía Muy informal Llena de plata Que es muy difícil De saber De cuánto De cuánto se habla Y está sostenido Sobre eso Sobre expectativas Sobre canutos Sobre cierta Los canutos Se agotan Se agotan Se van los canutos Y de algún modo También Haciendo paralelismo Con el 2001 Digamos En el 2001 Fue una apropiación Extorsiva Ese canuto Ahora es una apropiación Paulatina Y silenciosa Y el rebote La expectativa Es controlar La inflación Y que haya un rebote Lo más optimista Hice un rebote A fin de año Rebote a fin de año Pero no sé Es ¿Y a cuánto está La pobreza ahora? ¿A cuánto mide hoy La pobreza? No le preguntemos ¿Qué vale hoy Una pobreza? No Bueno Por eso O sea Creo que ahora Dan el número De INDEC Y el INDEC De Ciudadio Arriba de 13 Que es bastante La pega Con lo cual Esta semana Creo que es mañana ¿No? Los jueves Creo que se da El número de INDEC O sea Si vos describís La situación Da fea De movida Y está sostenida Hay que revisar Una palabra chota Que es las narrativas O sea Los ajustes No ocurren en el vacío Ocurren Montados sobre Razonamientos Que hace la sociedad La sociedad Está dispuesta A pagar Un precio Y veremos cuánto Veremos cuánto Y ahora es el momento Más decisivo Que es Insisto Sobre todo En la clase media Pero la Argentina Me dice Hay que gobernar El conurbano Sí También hay que gobernar Caballito Porque De la Rúa Lo rompieron Sí Las periferias Y también Lo rompieron Los que estaban Adentro del templo O sea Los ahorristas Sí, claro Tipos rompiendo bancos Obviamente que En general La historia La escribe la izquierda Entonces No, los movimientos Desocupados Que llegaron La CTA La CGT Está bien Y los bancos Y que los bancos Hoy están Sólidos De hecho Hay operaciones El HBC Lo compró El Banco Galicia El principal banco Argentino Después el Banco Nación 550 millones Sí Dicen que es poco Para la escala Yo no sé Para mí 550 millones de dólares Pudiendo comprar a Messi Te compras un banco No la vengue No la vengue Martín, gracias Una vez más Quedate No, así estoy Llenóptimismo Me voy a quedar Tenemos muchos Separadores Muchos mensajes Que llegaron A 36 69 08 7 0 Respecto a la columna De chipas Y demás Dale Separá Y después Vamos con los mensajes Dale Esa creativa Sí Acá estamos Mirá El silencio Sí, claro De radio De charlatana Silencio De charlatana Hoy el programa viene con No, hoy estamos Está cargadito Está muy cargado Quedan 20 minutos De programa Está cargado con chipas relleno Sí, sí, sí Muy rico chipa Es mucho lo que pasó En el programa del día de hoy La verdad que es muy emocionante Con de todo Con de todo Con de todo ¿Cómo está el chat? Jessy, tenemos Está prendido fuego Amo esa programación Sí, sí Qué lindo Recién mostramos la programación Me gusta En realidad no es que Jessy es la La chica de los mensajes Claro, yo me siento mal Cuando te pregunto eso Pero es que yo no quiero ver Yo soy la línea directa Es chatóloga No, no Y aparte sabe todo Es una estudiosa Es realmente La conexión Es chatóloga Es chatóloga Es chatóloga La chatóloga Se habló de chipa Al principio del programa Ya sabemos que se dice chipa Chipa Pero no, también en corriente Dijo chipa Me parece que se aceptan Todos los Nos quiso confundir el chango Vamos a decir la verdad Nos dijo chipa Chipa Yo ya no sé Es muy bueno Ayer le mando un mensaje Le digo Che, nos vemos mañana Tenés alguna Voy a hacer chipa Tenés alguna receta familiar Para que haga la receta Me dejó dolido Porque me dijo No, no Yo en Buenos Aires Casi no como chipa Me lo mandan de mision En mi familia Porque el que hace el chipa Ya te tiró Toda la genealogía del chipa Pero lo enamoraste Se cobró más de uno Impresionante Logré tocar su corazón Con un chipa Sí, sí Julián me dice Antes de venir Me dice Tente conocer unos chipas Me dice ayer Que te voy a decir que no Te voy a decir que no Se ha transformado Fuera de jodas En muy pocos años En una cosa Casi universal Hoy hubo uno Que dijo No le gustó el chipa Pero No, no es Es apto celíaco Vegetariano A los carnívoros Les encanta Es de panadería Y de restaurante Y a cualquier hora Es como Y es algo tan local Tan de la región Y esos cuadradotes duros Que hay en algunos lugares Esos chipas A mí el chipa grande Me da miedo Lo que decía Diego De que venga Crudencio En el medio Y que el chipa Crudencio No, lo veo Está engranando No, no Obviamente morí sonriendo Pero morís O sea Vas a sonreír Hermoso Pero No Yo quiero saber Si hay Primero Si el chipa ¿Cómo estás? Si el chipa Tiene una receta cerrada O sea Es una receta cerrada Hay 8 mil millones de recetas Yo hago mucho la receta De cocineros argentinos Que Dios los tenga en la gloria Que es casi cantidad Similar de mezcla de quesos Y de fécula de maíz Dos huevos Una cucharada De polvo de hornear Y unas cucharetas de leche Es muy muy fácil Y Graven esto Y usen lo de ringtone No, claro Agarrás Agarrás O cuánta fécula tenés O cuántos huevos tenés O cuántos huevos tenés O cuántos huevos tenés ¿Cuántos huevos tenés? ¿Cuántos huevos tenés? Huevos ¿Sabés lo huevos que tengo? Y con eso haces la receta Pero después hay miles Y hay Hay algunas muy espectaculares Y que empiezan a acercarse mucho Al pan de queso del sur de Brasil Que en general se hace arrancando al revés Que se hace calentando el líquido Tirás sobre eso Y tiene como una precocción La fécula En una mezcla de agua y aceite Que da un resultado Lejaramente similar Pero que para mí Es muy distinto del chipa El chipa Además tiene eso Que en Buenos Aires Hoy ha encontrado Muchísima transformación Pero que tenía Como en sus orígenes Esto que decía el chango Que estaba el chipazo Que era el chipa relleno El chipa que se hacía en el palo Los chipas muy anizados Que eran como más bizcochitos Y que encontrás En toda la zona del litoral En cualquier lugar donde pares Una inmensa alegría Y de hecho En las estaciones de servicio Suele haber Como el mantenedor caliente De chipa Porque es la base De la pirámide alimenticia De todo camionero Viajero De comercio Rutero Y es una cosa Muy espectacular Para mí El chipa Es algo que se hace Muy fácil en la casa Lo podés congelar La masa Cuando la tenés cruda Que podés hacer No comprarlo congelado Perdóname No, no, no Boludeces No lo compremos congelado Porque a poco le querés calentar Es una piedra Es horrendo Pará Antes de que vayas con esto Quiero escuchar algún mensajito De los que llegaron Porque llegaron bastantes mensajitos Lo que no llegó Es ninguna etapa De cómo conseguir chipas Me destruye Me destruye ¿Llegó alguna? Si llegó alguna Sí ponemos Pero si la verdad Me pone triste Me pone mal Siento que estamos fracasando Como país Ni siquiera te lo veo Como programa A ver ¿Hay algún mensaje también? Si quieren poner Pueden hacerlo Hola mañaneros Hace un año más o menos Una de las chicas En el trabajo Trajo un kilo De chipá Y dijimos No, esto es un montón No sé quién Se va a comer esto No duró Hasta el final del día Éramos tres personas Nos quiero besito Es a morir Es tu vida O la del chipá Y habitualmente Es la tuya La que se pone en cuero En la chipa La carrocería Es a vos Perdón De los rellenos Que decíamos recién Viste que a algunos Le ponen roqueforte O eso ¿Cuál es tú El que aceptás? Wow Para mí en plano Restaurante De hecho yo hice una vez Un chipa relleno Que hoy está en la carta De un reconocidísimo Restaurante Que era con un huevo Poco cocido Jamón Y una capa de queso O panceta Que es como muy difícil De armar Porque tienes que tener El huevo Ese tipo mole O 63 grados Pero el relleno clásico De los milloneros Del chipazo Que es como mezcla De carne Esmechada Como si fuese Para mí es espectacular Pero también Jamón y queso O el queso azul También me gusta mucho Hacíamos uno también En la época Como de hongos y cebolla Que era espectacular ¿Por qué abriste esa puerta? Y que Podés hacer también Más finito Y amerita Si está recién hecho En Faltar Formato medio Sanguchito Eso para mí Va muy bien ¿Cuál es la característica Para O en que se pone Muy fino un misionero Que la fécula Sea muy fresca Cuando la fécula Es muy fresca Mejora sustancialmente Obviamente Lo que estoy diciendo Es solamente Para que me puteen Los porteños Formas de mejorar El misionero Juli Escuchamos Porque Al ir a conseguir Acá fécula fresca Al ir a preguntarle A el mazón Si la fécula es fresca Te van a mandar A fregui chipa Más que a fregui churro Dame algún mensaje más Dame algún mensaje más A ver Y mi sueño Es una etapa Hoy chipas Hacené Y se siente Un gol Un saludo del profe Que les da hermosa mañana A sus alumnos Vamos loco Hay un profe Que pasa Y no te digo Un día Nos vamos a mandar Una cagada Vamos a arrollarle La educación A un montón de pibes Mirá ¿Cómo conseguir chipas? Vamos Con el paint Vamos todavía Vamos Vos pediste Paintbrush Excelente Es hermoso ¿Cómo conseguir chipas? Y hay de todo Está el chipa ese Que parece una raba Que es el que tenemos De fondo ¿El del palo de escoba Será ese? Claro El que decía El entrañable Chango Qué lindo que quedó Hay un submundo Para mí Que es el chipa de panadería Que las panaderías porteñas Recién en los últimos tiempos Están empezando A aprender a hacerlo Y te encontrás Grandes chascos Pero cuando está recién hecho Vale mucho de pena Lo que no hay que comprar Es el chipa De última hora de la tarde Que lo hicieron a la mañana Ese es muy difícil Que lo recalientes Y quede bien Tiene que estar No, es microondas Te pido que te retires Vos no tenés microondas No, yo no tengo microondas No, es un calienta Bueno, vas a tener Porque le dice en horno Pero es un calienta memas Dicen que sirve para la mema Pero es un debate Es un debate en mi casa Para lo único que sirve Para lo único Vos le vas a poner Baño María a la mema Baño María A la cuarta noche A las cuatro de la mañana ¿Sabés dónde queda María? Yo quiero ver Torvilla abrazada Claro Te lo pones ahí Al lado de la radio En la habitación Yo estoy escuchando Estoy escuchando Algunas proyecciones De Padre Progre Que no sé cuántos Se van a poder sostener Estoy dispuesto a ceder Hay que anotarlas Hay que anotar todas Cero pantallas Pueblito de madera Y comprate un freezer grande Dentro de cuatro años Para meter un millón De salchichas Van cayendo de a una Esos dogmas No, no, veré A poquito, a poquito Ni con el dogma Ni tampoco cediendo en todo Es una buena definición De la vida Hay una Fuera de aire Te voy a castigar con una Al aire no Ya sé ¿Cuál? La de los pañales Quiero usar pañales de tela ¿Vos? ¿Vos? Pará, pará ¿Vos o el bebé? Estamos en democracia Volvieron Estamos en democracia La cara que puso Martín No A mí Fue por la tercera temporada De cambio de pañales Mi primo Blanc Me hizo la cuenta De cuánto llevaba gastado En pañales No, igual Era más de 6.000 dólares No, no Pero la energía Merma rápido 6.000 dólares Yo te voy a decir algo Vas a estar bajo un puente Cocinando feta de paleta Pero con una bolsa de pañales Claro Y la prepaga Hay cosas que no se sueltan Boludo No se sueltan Yo te digo Te tiro Voy a probar Aparece por ejemplo Descubrís en día El baby sec Que si hay algún gerente Escuchando Llego los miércoles XG Está Pablo Semán Explicando Porque no Porque sí En el día Sí Fui al chino Porque estaba el larguero Semán Pero Dos y pico ¿Sabes lo que es Encontrar ocho pañales A dos mil y pico? No, aparte Perdón Hay una parte que es Tenés que limpiar un pañal Tenés que sacarle Lo que está alojado Sí Porque te digo ¿Cómo es? Al principio Al principio Al principio Los chicos hacen Una cosa que la pedía No, es mostacita con sésamo Y de ahí pasan a Hugo Moyano Un mes después Un brazo Que venga un arqueólogo Que venga un arqueólogo Está sacando el cinturón ecológico De un pañal Además con lo que le vas a dar de comer vos Vos te vas a rienda El zapallé Es una caca gourmet Caca de los galgos Sí Voy a hacer el intento Por la ecología y la economía Voy a hacer el intento Y si tengo que clavicar Por la ecología Esperá No Sí, ya lo sé Ya lo sé Es una barbaridad de basura Imposible Julián En dos meses En dos meses Sos Rambo Es así Es como cuando te vas de vacaciones Que siempre hay que calcular No sé si el doble de gasto Pero se dice Se calcula en una vacación Esto es lo mismo De las diez cosas que pensaste Siete no van a suceder Ya lo sé Pero bueno Hay que pensarla Sí, obvio Obvio Vamos a arrancar Claudio y Cando Vamos a volver a hablar de chipata ¿Hay algún mensaje? ¿Tenemos algún mensaje chipacero? A ver si Chipa, 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 chipa en morón Chipa, chipa en morón Chipi, chipi Están mandando canciones Pueden mandar más canciones con chipa Mientras Julián nos sigue contando De los chipa de tela Cosa importante a tener en cuenta Para hacer chipa Es que, bueno Primero yo siempre voy a bregar Porque cocinen en sus casas Y el chipa creo que es lo más fácil De todo para empezar Y es lo más fácil Si nunca en tu vida cocinaste nada No necesitas Son cuatro ingredientes No hinché las bolas ¿Qué olor a queso en la cocina? ¿Vas a decirlo? El olor que queda en la casa Claro Una pata Hoy mi compañera se despertó Y me dijo ¡Qué es ese honor! Porque te hace que todos se enamoren de vos Tremendo Es el Chanel número 5 de la cocina El Chanel número 5 de la gastronomía ¿Por qué? Porque vos estás mezclando Obviamente queso Y lo ideal es mezclar dos quesos Un queso mucho más picante No es necesario que sea un queso duro No es un queso a raya Pero sí un tipo fontina Sería un Puedes usar un mar de plata Pero si usás un fontina Va a quedar mucho Alejandro Sí, claro Entrá ahí Vas a la queserita Y se le entra ahí Ponta Para, para, para Explícale a mi tía Para, para, para Mi tía Groucher Sí Y después un queso blando Que puede ser un queso cremoso O una muzarela O algún queso que funda fácil Que es lo que hace que después El chipá perfecto El chipá definitivo Es ese que tiene por fuera Es ese que tiene por fuera El camuflado de queso Que tiene las liñitas Viste Como que se van fundiendo ahí Y adentro Y adentro Esa Atigrado Atigrado Y adentro Que cuando lo abrís Tenga esa elasticidad Bien Ese momento de De pegajosidad justa Que hace que sea glorioso Y que después le podés Lo abrís Y le metés una rodaja de salame O le metés cualquier cosa Y vos decís Claro, la vida era tan simple como esto Y esto puede ser algo tan maravilloso Como un chipá caliente Más mensaje A ver, tenemos algún mensajito más Estamos en los últimos minutos del programa El chipá después del chipá mataré Se parezca este rayo de sol Y ahora que busqué Y ahora que encontré El chipá se lleva el dolor Es verdad Se lleva el dolor Obvio Se lleva el dolor El cerebro Qué lindo morir comiendo, ¿no? Para mí debe ser la mejor muerte Sí Pero teniendo en cuenta que De verdad que el chipá Pareciera ser el invento justo De... Le quiero hacer la pregunta Y porque uno Le quiero hacer la pregunta Casi médica Podemos ¿Se puede Más o menos Acordar Una porción ¿Cuántos Cuántos chipás? La ciencia dijo ya eso ¿Cuántos chipás? No llegó a la conclusión ¿Cuántos chipás nos podemos comer? Digo Como para más o menos Yo creo que fuera de juego Cuando haces chipá O si vas a comprar Uno bueno Tenés una panera Que te guste Hay que tener equilibrio Porque te podés pasar de chipá Esa es la pregunta Casi en serio Y la sobredosis de chipá Puede ser muy peligrosa Porque ¿Dónde ataca? ¿Dónde ataca el chipá? Y es un montón de... ¿Qué territorio anexa? Claro Yo te puedo decir ¿Viste? No sé, el locro ¿Dónde ataca? Claro Y mucho queso Puede ser secante El grudo en el alma Y el... Uh, secante El medio frescobaldi Que te cae en la panza O el medio crudense Que te cae en la panza Peor Puede ser una guapa Ajusta mucho la arandela Eso sí Y después lo que tiene Obviamente que Cierra la represa Cierra la represa Y no se puede más Yo igual tengo un metro Es hipercalórico además Obviamente Es un montón de queso Mirá, Juli Más como conseguir chipás ¡Qué hermoso! Ese me gusta más La P que le pusieron Falopísima ¡Ah, chicas! ¡Excelente! ¡Excelente! Me gusta, me gusta Mi generación Lo tenía esto ¡Qué hermosura! Es un gran momento Es un gran momento Para suscribirse Sí, claro, claro Porque además Hoy fue un programa Que disfrutamos mucho Vino el chango Tocó en vivo Fue hermoso Charlamos con él Fue espectacular Por ese motivo Por el chipá Por Martín Rodríguez Por nosotros Háganlo Suscríbanse Ahí tienen el QR Mirá con una gelatinita En el medio Ponen el celular Ahí adelante Es tan simple como eso Juli, suscribir ¿Le dejaron chipá a Halfon? ¿O no? Quedó alguno ¿Qué otro ahí? Quedó algún chipá Para Flor Halfon Vamos a ver si quedó A ver si está abierto El mic para Flor Hola Flor Salud, buen día Hola Flor ¿Qué tal? Para mí prácticamente 6 de la tarde En este momento Ya está tu día Ya está No puedo más Avanzadísimo Está confirmado No, y aparte Me quedé pensando ayer Que el Me quedé pensando ayer